Y decirle a la gente que hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos gente? Estamos hoy, como ven, maravillosamente bien acompañados. Está con nosotros el maravillosísimo Pucci, Elena, Geraru, Darko, como siempre, y justo debajo, donde normalmente está la lista de reproducción y la música. Hoy no tenemos la lista de reproducción, no tenemos la música, tenemos algo muchísimo mejor. Puto Miquel ha venido de invitado, la gente le ha pedido mogollón para que viniese a una partida y yo le dije, está hablado lo de la invitación. Él ha dicho que sí, o sea, no se preocupen gente, que llegará el momento en el que case y conectará y será maravilloso. Y ha sido hoy, así que, ¿qué tal Miquel? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien, contentísimo de estar aquí. Espero no decepcionar después de tantas expectativas por mi parte también, que te he muchas ganas. ¿Qué va? ¿Qué va? Estábamos muy deseosos de tenerte dentro. Creo que Elena y yo éramos fan, rollo desde hace muchísimo tiempo. Tú no lo sabes, Miquel, pero, o sea, tú y yo tenemos a... O sea, yo tengo a follow-up, yo tengo a Mutuals. Y siento mucho que no vayas visto de los hombres porque habría sido mucho más... Perdón. Yo tengo Mutuals tuyos también. O sea, tú y yo tenemos Mutuals. Entonces, cuando tú estabas empezando, cuando hiciste el vídeo de la piratería y tal, que tenía a lo mejor 700 visitas, yo vi esos vídeos porque tenemos Mutuals en común que lo retuiteaban en plan, ah, qué guay, cómo me gusta, no sé qué. Y yo lo veía y dije, este tío tiene madera para hacer cosas muy guays. Ya está haciendo lo de la duplicación con cámara, que no sé si lo hará con After Effects, ya está con la caracterización, está haciendo divulgación, que estamos en una época en que la divulgación es como súper tal. Este tío seguro que llegará lejos. Y te perdí la pista como medio año y tenías 70.000 suscriptores. Era una cosa impresionante. Y como las almorranas siempre vuelven. Así que eso, Elena y yo creo que nos consideramos fans. Gerardo creo que también había visto vídeos. Yo lo conocí no hace tanto tiempo, pero sí que lo conocí. Supongo que por eso de los Mutuals que dices tú, ¿no? Que te empiezas a salir a veces y empiezas a ver vídeos y dices, hostia, pues habla bien. Habla bien, se le entienden todas las vocales. No, no. Salvo cosas así, no he bebido mucho así. No, no, pero tienes una... O sea, hablas de unos temas que a lo mejor a otra persona, si no se lo explicas bien, dices, hostia, vaya tostón. Pero lo haces tan ameno que es muy entretenido, la verdad. Ay, joder, muchas cosas. No, no, te lo digo sinceramente. Joder, muchas gracias. Es difícil contar bien las cosas. Y lo dicho, todos sus canales, Twitter, todas sus redes están en la descripción y comentarios fijados del vídeo. Así que si la gente quiere investigarle, en caso de que no sepan quién es, lo tenéis en la descripción para echar un vistazo. Que la verdad es que merece mogollón la pena. Pucci no lo conocía, empezó a verlo hace poco y ya es fan. O sea, que sean como Pucci. Sí, son viaos. Viaos de Pucci. Vamos a proceder al resumen de la última campaña. No sé si Miquel lo sabe, pero nosotros pues esto que estamos haciendo, a pesar de que ya está llegando un punto en el que se está convirtiendo como en un fin de campaña, nosotros esto en un principio eran como historias autoconclusivas. Pasaba un poco como la canción que estamos escuchando ahora mismo, que el Mandalorian empezaba siendo un, bueno, pues el libro aquí, parte uno aquí, parte no sé qué, parte tres. Ya llega un punto en el que ya todo parece como que está concentrándose en un punto y estamos apuntando hacia allá. Parte, pues, imprescindible de lo que vas a participar tú hoy. ¿Por qué? Pues, haces un personaje importante para este final de narrativa. Pero para la gente que, algunos quedan todavía, que siguen consumiendo estos en plan, este sí, este no, este parece interesante, este no sé qué. O gente que directamente ha venido para verte a ti, pero no sabe de qué va la campaña. No vamos a hacer demasiado spoilers de lo que pasó la última vez, pero sí que vamos a hablar del estado en el que están nuestros compañeros. Ahora mismo estaban caminando hacia un círculo de teletransportación. Un círculo de teletransportación en el que nuestro joven mago ladrón, el Melik Barrik Alegre, no me acordaba de ese maravilloso apellido, nuestro mediano, había ayudado a un amigo a que terminase de escribir y terminase de poner las runas que faltaban para perseguir lo que ellos están buscando. Que ahora mismo es un conclave de magos que tienen una potencia mágica muy característica, que están sobrevolando, literalmente sobrevolando en una torre que arrancaron de un sitio, de un castillo, sobrevolando a los reinos olvidados y que probablemente no tramen nada bueno. Consiguieron una marca que estaba relacionada, estaba conectada con uno de estos magos y siguiendo un poco ese reflujo mágico que había quedado en el flojisto, están preparándose para dar un paso al frente y meterse dentro de ese círculo de transporte hacia un sitio que sinceramente no tienen ni idea de dónde va a estar. La última vez terminaron con una amenaza muy tocha para lo que ganaron no solamente un poquito de experiencia, no solamente alguna habilidad dada por el nivel, sino también alguna que otra dote que les ha hecho más duros, más competentes y mejores en lo que hacen. Y ahora mismo, pues nuestros personajes, después de haber pasado una noche entera descansando, haber comido, haber bebido y haberse relajado, con la satisfacción del trabajo cumplido, dan un paso al frente para introducirse en... Pues bueno, vamos a ver. ¿Alguna última palabra antes de que crucéis ese... antes de que entréis y crucéis ese portal? Oh shit, here we go again. Me gusta, me gusta esa... Me gusta esa... Me gusta mucho esa palabra. ¿Para se? Entráis y cuando entráis cambiamos por completo de escenario. Olvidémonos de eso, no quiero cambiar todavía porque si cambio el mapa hay spoilers, pero olvidémonos de esto por un instante. Vosotros veis como todo vuestro alrededor desaparece. Luces blancas, moradas y azules empiezan a llenar todos vuestros sentidos. Casi escucháis los colores, casi veis los sonidos. Un poco un ataque sinestético que solamente puede justificarse con magia. Y vosotros caéis, caéis como si esto fuese el opening del primer Digimon. No sé si Elena es un poco joven para pillar la referencia, pero caéis como si fuese... La peña, la peña. El opening. Es una mujer de cultura. Del primer Digimon. Caéis y caéis y caéis. Veis parte de Firehound mientras estáis cayendo hacia abajo. Casi podéis vislumbrar Candlekeep cerca de Baldur's Gate a la derecha. Casi veis Waterdeep donde estuvisteis a la izquierda. Y vais viendo cómo caéis en una planicie. Esa planicie da lugar a un bosque. El bosque conecta con unos cuantos caminos. Y en el centro veis una gigantesca mansión. Una gigantesca mansión que está en el centro de lo que parece ser un pueblecito perdido de la mano del bosque. El pueblo tiene muy, muy, muy poca actividad. Probablemente sea porque es de noche. En el momento en el que vais avanzando parece como que cada pocos metros empieza a avanzar más y más y más el día. Hasta el punto en el que se hace noche en cuestión de minutos. Una cosa digna de verse, vamos a decir. Pero justo en el momento en el que vais a caer dentro de esa mansión donde se supone que os iba a traer ese poder mágico. La mansión en la que puede que esté ese mago extraño al que estáis buscando. Algo extraño pasa. Melik, hazme una tirada de... Hazme una tiradilla de... Vale, te has quedado Frozen, ¿eh? No sé si lo... No te preocupes, ahora lo asisteo. Te hago una tirada de... Espera, un segundín. Un segundín. Actualicé esto. Debería de... Si hago así, hago así y le doy a esto. Te sale un botón, ¿verdad? Sí. Perfectísimo. Dale ese botón. Genial. Digo, actualicé todas las mierdas. Deberían de estar ya en redis. Genial, un 17. Hay una interferencia en el portal. En el momento en el que estáis bajando, en el momento en el que estáis cayendo, de repente ves como empieza a aminorar la velocidad y empieza a darte mal rollo el cómo va bajando. Además de esto, ves como vas escorando perezosamente hacia la izquierda, ¿sabes? Muy poquito, empiezas a irte hacia un lado y empiezas a notar una desviación. Cuando te giras, ves a tus compañeros. ¿Cómo están sus compañeros? Pregunto yo. Disfrutando de la caída, gritando. Gritando. Galvin, se lo está pasando, vamos. ¿Por qué siempre tengo que estar cayendo? Vosotros, envueltos en esta emoción, vamos a decir, no apto para cardíacos, Galvin ya está en edad de estar un poquito cardíaco, así que está ahí un poquito... Además, la cara le hace así. Está lidiando como puede. Quizá no se dan cuenta de todo esto, pero tú, Meli, que en el instante en el que empiezas a variar el rumbo, empieza a darte mal rollo. De repente, un tirón, como una intervención... Digo, como una intervención. Una intervención. Como una intervención. De repente, un tirón, como una turbulencia dentro de un avión. ¡Pum! Y os va un poquito a la derecha. Os detenéis instantáneo en el aire. Tenéis tres segundos para decir algo. Para decir algo, miraros, decir lo que sea. Miro a Meli y le digo, ¿ya ahora qué? No lo sé. Otro tirón, esta vez hacia la derecha. ¡Uy, uy! Y, eh... Adelante, adelante. No, no, no. Tartamudeo. Ya está. Ah, vale. Y de repente, veis viendo como algo os tira hacia abajo, os tira hacia la tierra. En este caso, estabais cayendo en un ángulo de 45 grados, y esto es directamente hacia el suelo. Y a medida que vais bajando, vais viendo como cambiáis de dimensión. Algo se abre, caéis ahí dentro. Y en el momento en el que caéis, ese destino, que era esa mansión para la que claramente estabais apuntando, desaparece de vuestra mirada y caéis. Y cuando digo caéis, es caéis duro. Esto no es daño de caída, pero vuestros personajes se quedan, entre comillas, un poquito inconscientes, simplemente del impacto mágico que da de caer en otro sitio. Y vais cayendo. Dentro de algo duro, polvoriento, y que parece tener la textura de una mazmorra, diremos. Algo familiar. Todos estáis durmiendo. Tiradme, de hecho, creo que, de nuevo, puedo hacerlo con un botón y así no interrumpimos tanto. Básicamente, os selecciono a todos. Os pido una tirada de constitución y le damos al request roll para ver quién es el primero que se despierta. Bueno. Yo ya me estoy llevando demasiadas contusiones mentales de tantos botones. Sí, sí, ya veo que... El primero que se despierta es Gavin, pues. Y vamos a decir que se despierta al mismo tiempo que Gell. Ah, me faltas tú, Gerardo. Ah, no. Gerardo está ahí. En ahí está ahí. Vale, vale. Es que habéis sacado todos tan bajo. Habéis sacado todos tan bajo que se me ha ido. Perfecto. A ver, a Meli no le pidas constitución porque me ha salido. Galvin, te levantas y tú vas a despertar a Gell. Y cuando los dos estéis despiertos va a pasar algo y después se despertarán el resto. Pues lo primero va a ser unos quejidos. Y entonces me giro. Claro, o sea, estoy boca arriba y me giro delante. Y supongo que veo todo lleno de polvo y todo súper oscuro y empiezo a buscar a mis compañeros con la mirada. Me vas a... Bueno, tú vas haciendo tus cosas. Yo voy pidiéndote rolls y haciendo cosas y tú ya le das. Y supongo que voy mirando alrededor y el bulto más grande y verde... El bulto más grande. Escaleras. No, no me gusta. Escaleras. Hay escaleras alrededor, ¿verdad? Yo sé que hay escaleras. No es la presencia de escaleras en este lugar. Estoy seguro de que aquí hay escaleras. O sea, cuando miro a mi alrededor digo... Y voy a mover a Gell. ¿Gell? ¿Gell? Y le empiezo a robar hasta que... ¡Para, para! Déjame, ya, ya. Joder, esto los cojones ya de estar cayendo, macho. Yo también. Estaría trajando la maldada. Sí, ya no tengo las rodillas para esto. Y voy a cuatro patas gateando al siguiente miembro de la party. En plan, venga, arriba todos, chicos. Estáis vivos, ¿verdad? Chicos. ¡Bellick! ¡Bellick! Gell se despierta y ves al... O sea, te das cuenta de dos cosas de forma instantánea. La primera estás en una mazmorra y la segunda no estás en el mismo plano. Ahora mismo no estás en el plano material. Sientes la cabeza que está como... ¿Hay luz? Hay luz, pero es una luz morada, un poquito fantasmagórica. Y además de esto, notas como si tus poderes hubieses... Te notas cansado. Te notas como si hubieses usado prácticamente una mayoría importante de tu magia. ¡Qué huele a puta! ¡Bellick! ¡Bellick! ¿Qué? Sigue vivo. ¡Nerisa! ¡Nerisa! ¡Nerisa ha muerto! ¿Ves a Nerisa por algún lado? Está ahí, está ahí. Está ahí. Un ruedo tal, se me mueve todo. Quiero pensar que tiene como media adela sacada, ¿sabes? Estaba de forma como intuitiva, vamos a decir. Estas nuevas alas todavía se están adaptando a su cuerpo. Así que he intentado como abrirlas. Ha abierto la mitad de una y está ahí, rollo así, como un acordeón, ¿sabes? Abriéndose y cerrándose. La sacudes un poco y cuando lo haces empieza a despertarse, pero está todavía como con la cabeza muy embotada. El único que se levanta y ahora mismo es consciente de la situación que tiene alrededor es Giel, pero voy a pedirle aquí a mi querido Melik, que le voy a pinchar, voy a pedirle que lo tire con desventaja y le voy a pedir una tirada de Arcana. Vamos allá. Pero bueno. Melik está un poco aún en la mierda. 16 y 15, madre mía. Bueno, Melik, tú te levantas y sabes perfectamente que tenías un círculo de teletransporte completamente funcional, sabes que el error de las runas no ha sido tuyo porque lo repasasteis 50 veces y que el tirón ha sido por un mecanismo de defensa que no tenía que haber intervenido con esto y sospechas que ahora mismo estás en una prisión que no está en el plano material. Es decir, estás como en una dimensión de bolsillo, como lo que sería la mansión que solíais tener y además de esto, pues en lugar de estar cilantro y comino cocinando estofados, pues es una puñetera prisión. Es una prisión dimensional. O sea, soy consciente de que es una prisión. En el momento en el que te levantas, te pones a examinar, ves la luz, ves cómo interactúa con la magia, sientes tu energía mágica, cómo está como un poco, ¿sabes? Y además repasas todo el círculo de teletransporte y dijiste, no ha sido un error, no ha sido un error noso. No ha sido un error noso. Bueno, pero ¿tengo que decir algo o...? Sí, comunícalo. ¡Que estamos cayendo 30 minutos! Pilla la referencia. Hay algo o alguien que nos ha traído hasta aquí, no estoy seguro de qué es, pero estoy seguro de que no nos hemos equivocado en los cálculos. Lo que quiero saber es qué es lo que nos ha traído hasta aquí. Sea donde sea, mi conexión... Mi conexión ahora mismo está débil. ¿Tú también? Sí, mis poderes ahora mismo no... Me cago en la leche otra vez. ¿Por qué siempre caemos, chicos? ¿No podemos un día, yo qué sé, entrar por la puerta? Pregunto. Se lo digo que siempre nos fallan las matemáticas. Gabi, por una vez íbamos bien, de verdad, os lo prometo. Lo hemos calculado, lo hemos repasado tres millones de veces. Íbamos bien, pero... ¡Pero Meli, somos nosotros! ¿Qué ha sido cosa? ¿De esos putos magos también? No lo descarto. Después de decir putos magos, ese es un momento perfecto, un momento tan bueno como cualquier otro. Para que veáis cómo aparece una figura que oscurece un poco esa luz que entra dentro de la celda en la que estáis. Una figura que parece, vamos a decir, que está aquí tan atrapada como vosotros, porque no es un guardia, no está vestido de forma autoritaria, vamos a decir, y está como entretenida mientras ve cómo estáis discutiendo. Aún con todo, voy a pedirle aquí a mis compadres, vamos a enganchar aquí a todo el mundo, voy a pediros una tirada de inteligencia. Sé que algunos se os da... Pensaba que ibas a decir otra cosa. Y digo, bueno, ir ya preparándolos. Sé que algunos se os da un poquito regular, pero aún con todo tirarla. Sí. ¡Uno! Muy, muy regular. Pero un momento, ¿cómo es posible eso? O sea... Lo ha pedido con desventaja. Con desventaja, sí. Ah, yo tiro también, o sea... Tira dos de veintes. Debería haberse salido como un pop-up diciendo pincha aquí y sale. Ah, bueno. Vale, tenemos un... Uy, le he dado, le he dado... El primero, el primero, el primero. Le has dado... No, 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 pero... Pero estoy gilipollas, yo estoy gilipollas. Estoy con desventaja. Melik, en el momento en el que ves a la persona que hay al otro lado, tú no tenías que haber tirado con desventaja. Has sacado bajo de todas formas, pero no tenías que haber tirado con desventaja porque tú viste cuerpo a cuerpo, vamos a decir, a las amenazas. Al otro lado está uno de los magos que estaban en ese círculo. Lo abres, le ves y le reconoces instantáneamente. Dices, este estaba en una de esas túnicas, debajo de una de esas túnicas negras. Pero, ahora lo importante no es eso. Ahora lo importante es qué es lo que dice esa figura cuando aparece. Primero, qué estamos viendo y segundo, cómo se presenta. Asumo que me toca, ¿no? Adelante. Vale, bueno, pues a ver, yo voy a entrar, voy a entrar, como has dicho, muy bien, en plan un poco divertido porque llevo mucho tiempo muy aburrido. Así que voy a entrar con, pues como no puede ser de otra forma, la copa de vino en la mano y sin más me voy a apoyar en la puerta, en plan a mirar y voy lo más pulcro que puedo ir en estas condiciones, en plan todo el rato con taumaturgia limpiándome a mí mismo y manteniendo la barba cuidada, etcétera, la barbita de tres días, todo muy cuidado, todo muy limpio, todo muy pulcro. Y cuando, pues eso, cuando le desmigo, digo, buenas tardes, días, noches, no sé qué hora es, pero bienvenidos, ¿puedo ayudaros? Vale, ¿alguien se había percatado de que hay otra persona aquí con nosotros? Eh, nadie, acaba de aparecer. Pues Galvin, lo primero que va a hacer va a ser invocar al... Bueno, ¿está en la misma celda que nosotros? Eh, está afuera. Claro. Vale, pues voy a invocar a la sombra, o sea, a mi eco, que se va a chocar contra las verjas, en plan, para intentar ir a por él y va a decir, vale, no, es todo. Eh, tu sombra, tu sombra ahora mismo no puede, no puede aparecer simplemente porque estás en otro plano. Ah, que no, no, intenta aparecer y no aparece. No aparece porque no estás en el plano, no estás, no estás en el plano material. Entonces, aquí... Decía de él que le fallaba el wifi, ¿no te...? Sí, sí, estamos, que no... Pero yo no funciono por el plano material y esas cosas. Pues ahora sí, perra. Pues lo intento activar, veo que no funciona y sigo tumbado en el suelo en plan... ¿Qué es esto ahora? Sí, sí que necesitamos ayuda. El mago al otro lado ve simplemente como el humano que está al otro lado, el humano rubio ya peinando muchas canas al otro lado... Ojito, ojito lo que dice de Galvin, ¿eh? Empieza como a mirar de forma intensa, parece como si hiciese un gesto para proyectar algo y no pasa absolutamente nada. Vale, yo hago un... No, no, no. Sí, con educación. ¿Qué? Haz algo. Cuando dice con educación extiendo a puntita, que él no lo sabrá, así que extiendo una cadena de dos metros... Con una punta de acero, que sale de mi brazo, diciendo... Ehm... Como... Uy, hostia, me ha hecho clic en la cabeza. Ehm... Educación. Eso, Ángel. Yo ahí sí que me voy a asustar un poco, voy a dar un paso atrás y digo... Ay, de verdad, ¿qué clase de invitados me ha tocado recibir? Vale, cuando dice esto, entonces Melik se levanta y como que intenta que no vaya a más, no sé lo que está intentando hacer. Entonces es como, espera a ver qué tiene que decirnos. Pues no sabemos todavía si es enemigo o no. Pero si está fuera de la celda y nosotros estamos dentro... Ya, pero de momento es la única esperanza que tenemos de salir, puede. No vayamos a matarlo, ya. ¿No le habéis dicho lo que soy? Describíos un poco para que sepa. ¡Oh! Ronda de... Hola, me llamo. Hola, yo vengo de no sé dónde. Vale, ¿quién empieza? ¿Aquel? Vale, vale. Pues lo que ves ante ti es un semi-orco. El clérigo va acorazado, ves además que tiene algunos emblemas de clérigo, pero los símbolos de clérigo que ves no tienen pinta de que sea un clérigo de índole demasiado buena. Pero bueno, aún así, ves que además de su brazo sale una cadena que surge... No, no está enrollada en su brazo, surge de su brazo, rollo como Scorpion. Y cuando Melik le dice eso, no recoge la cadena, sino que la mueve y la envuelve alrededor de su mano y la mantiene en el puño. Bueno, Melik es un mediano, es chiquito. Y está cubierto de objetos valiosos, de anillos, de todo lo que te puedas imaginar, ¿vale? Y simplemente es eso, es chiquito, es rápido, no le oyes cuando se mueve. Típico mediano. Típico mediano, ¿no? El de todos los días, el de saludar. El mediano que puedes ver cualquier día que te llega a la cintura, vaya. No he dicho nada yo, ¿eh? No, no. A ver, Nerissa es una tifling azul enorme, casi de la misma altura que Gael, pero no llega. De pelo blanco, ojos brillantes amarillos, un solo cuerno, historias detrás. Y ves que está, pues, mirándote un poco entreinteresada y aburrida de siempre, de todo. Y que tiene una camiseta un poco destruida, especialmente por la espalda. Pero ahí está, de chill. El mejor rollo. Y quizá media ala como de murciélago que ves que está volviéndose otra vez a meter dentro de su cuerpo. ¿Cómo ha pasado? ¿Sabes? Vale, vale. Y por último ves a un humano rubio, con barba, que no sabría así decir que es muy mayor o es que la vida la he tratado muy mal. Sí. Y también está acorazado, tiene una armadura pesada bastante fuerte. Una bolsa colgándole en el cuello y una pinta de... Me apetece, por favor. Ya, ya está bien, chicos. O sea, podemos acabar esto ya. Pero vamos, que ahí está tirado en el suelo en plan, te mataba, pero... Pero... Luego, sí, así eso. Vale, pues yo voy a preguntar a esta trupe, voy a como pasar el dedo en plan por todos y voy a enseñar a Anelisa porque parece como la menos hostil. Y voy a decir, ¿qué os ha traído aquí? La menos hostil, pero la más peligrosa. Totalmente. Me encanta porque una cosa es lo que aparece y todo lo que es. Ahora mismo la más friendly. ¿Qué nos ha traído aquí? Pues en realidad ha sido sin querer porque íbamos a otro sitio completamente diferente. Estoy segura. Pero si somos tus invitados, invítanos. Voy a usar esta digitación simplemente para sacarles como agua para todos. Consideraos invitados. Ahora, ¿qué hacéis aquí? ¡Ojo! Gracias. ¿Agua? Hago lo mismo otra vez, pero le saco vino a Anelisa. ¿Por qué la ha pedido? Oye, ¿y no puedes hacer esto mismo pero con cerveza? ¡Ojo! ¿Cerveza? Preferencias. Acabamos de caer de muy alto. No soy camarero, pero hago lo que... Pero ya que estamos... Bueno, pues a la que se materializa eso en mi mano sí que me incorporo... ¡Ay! ¡Ojo! Pues sí, al final sí que me va a sacar bien, oye. ¿Ahora habla? Bueno. ¿Qué niño suele soltar la lengua? Me siento y digo, vale. ¿No se ha traído un dragón? ¿Sí? Yo puedo... ¿Puedes tirar insight? ¿Puedes tirar insight? ¿Puedes tirar insight? Vaya. Sí. Vale, pues... Vamos a ver. Tú tiras un de 20 y ahí... Sí. A ver. Parece que dicen la verdad. Vale. Insight es con carisma, ¿no? Es con wish, con sabiduría. Con sabiduría. Vale, vale. Pues a ver. Vale. Pues... Pues algo. Vale. ¿Y qué os ha hecho este dragón para... Traeros hasta... En teoría... En teoría nos quería ayudar para ir a otro sitio. Creo que ese no era el destino, ¿no, Melik? No. No. Definitivamente no... Íbamos aquí. No sé cómo ni quién nos ha traído. Es lo que pasa normalmente. Llamémoslo el destino. ¿Sabes tú por qué hemos terminado aquí? Y somos tus invitados. Yo voy a sonreír un poco y decir... Sí, vamos a llamarlo el destino. Creo que nos... Que me venís muy bien. Oh, no. Nos va a pedir algo. No, como siempre, como todos. Siempre nos piden algo, sí. Bueno, no. Vosotros también queréis algo, ¿no? ¿Queréis algo de aquí? Ojo, y la cerveza está muy bien. Está bastante rica, la verdad. Está bien. Sí, me gusta. Pues... Pues... Digamos que... Yo puedo sacaros de aquí. Bien. De una celda. Pero aún así no seríais libres. Así que... Ah, que tú también eres preso. Entiendo que esta no es la única celda. Que este... Este lugar es una celda. Comprendo. Puede ser. Pero... Hagamos un trato. Esas cosas me interesan. A ver. Primero me contáis que habéis venido a hacer aquí. Que buscabais aquí. Porque, evidentemente, si habéis llegado hasta aquí, no ha sido por un descuido. ¿No? No. Digamos que... Ibáis bien encaminados. Supongo. Ibáis encaminados en alguna parte. ¿Verdad? Puede. No lo sé, Meli. ¿Alguna defensa arcana que nos hayamos topado? Tú eres quien sabe un poco del tema. Digamos... Defensa arcana... No lo sé. Pero digamos que... Tras todo esto... Seguramente hay alguien que ya hayamos visto alguna vez. No lo hemos visto durante mucho rato, pero... Pero yo sí. Antes de que cayerais. No sé si os acordáis cuando cayerais en picado. Y creo que algo está... Bueno, está todo conectado. Si encontramos a esta persona, seguramente nos dirá... Pues qué está pasando aquí. Si esta amable persona no nos lo quiere decir. Yo miro a Meli significativamente y le he enseñado... Y miro a la cerradura. ¿Quieres intentar forzar la cerradura, Meli? A ver, si es con sigilo, sí. En plan... Sin que se note. A ver, es difícil que... O sea, si esta figura está a la puerta y se está mirando... Va a ser bastante difícil que te acerques a un palmo de él... Y abras la cerradura sin que te vea. Ya, pero o sea... Digamos que... Galvin me está como diciendo... Y a la que hace eso me levanto... Me quito el polvo... Me pongo al otro extremo de la celda y le digo... No, no sé... Empecemos por las presentaciones. Galvin Karux. Y extiendo la mano por los parrotes. Yo de forma muy consciente... Mantengo mis manos muy cerca de mi propio cuerpo... Y digo... Quill, encantado. Quill. Quill. Quill, Quill. Sí. Vale, y mientras están hablando ellos... Melik se va... O sea, intentando acercar a la cerradura... A ver si puede forzarla o no. Cuéntame, Quill. ¿Cómo es que tú también estás encerrado aquí? ¿Encerrado? Yo soy un invitado de lujo, digamos. Ah. A ver, si tienes... Si tienes vino, si tienes alcohol... Lo entiendo. Pero bueno... Siendo que vosotros sois los que estáis más adentro... De esta muñeca llena de muñecas... De esta caja llena de cajas... Vamos a ver. Hablad. ¿Qué buscabais? ¿Puedo meter la mano en mi bolsa? Puedes meter la mano en tu bolsa, sí. ¿Y puedo sacar cosas de ahí? Sí. Vale. O sea, que funciona de normal, ¿no? Funciona de normal. No estás en otro plano. Estás en una dimensión de bolsillo... Que, pues... En este caso... No es incompatible con tal. En tu bolsa es simplemente como un espacio que está por encima de tu espacio al que puedes acceder. El problema era cuando queríais meterlos dentro del libro, porque el libro era otra dimensión diferente. Entonces, es una dimensión a la que se puede acceder desde el plano material. Pero si estás en el etéreo o estás en el... Es más difícil meterte ahí dentro. Vale, pues saco a Archer, saco una espada oscura, bastante grande. Y no, sin amenazar, empiezo a tocar los barrotes, en plan... Esto... ¿Eso no te resulta menos...? Bueno. A ver... Me tiene que rodar los ojos en plan de... Dios mío, ¿quién nos enseña modales? No, no. Está enseñando a Archer. Es dando por supuesto que tenemos modales. Cuando... ¡Qué fulo! Cuando Melik... Empiezo a tocar los barrotes. ¿Son normales? ¿Son mágicos? Cuando Melik se acerca, vamos a decir, aprovechándose de ese sigilo, se acerca como buenamente puede para tal, tu sigilo pasivo es muy alto, así que pasa por encima de la percepción pasiva de Quill y por tanto eres capaz de escabullirte detrás de Galvin para forzar la cerradura. Pero cuando te vas a meter con las ganzúas ves que la puerta está abierta y en el momento en el que a Galvin le pega un par de golpes, la puerta hace... Y se abre relativamente. O sea, un momento. Perdona. Me imagino... ¿Estaba muy alta la cerradura? No. ¿Para Melik? No estaba muy alta para Melik, no. Vale, vale. Entonces vale. Vale. Pues... Claro. Melik cuando va a abrirla, ¿no? Se abre la puerta así y se queda como en shock, se gira para Galvin, como... Ya está. Bueno, parece que ya estamos en la misma caja, en la misma muñeca dentro de muñecas, en la misma caja dentro de casas. Rápido se asciende por aquí. Lo de... ¿Qué buscábamos era una adivinanza? Voy a decir... Es un objeto. No, 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 no. Es una persona. No, 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 no. Es... Es magia. Siempre es magia. ¿Qué es? Vale. Bueno, es todo lo que has dicho, creo, a la vez. ¿Es todo? Sí. Sí. Pero un momento, o sea, ¿éramos libres de salir de aquí todo este tiempo? ¿Lo era? Me guardo la espada otra vez en el este. ¿Salgo? No sé, vosotros sabéis qué buscabais y si lo habéis encontrado. Hola, Quill. Solo te lo he encontrado. Y ahora sí estoy cara a cara contigo. Está teniéndote la mano en plan. Vale, yo saco un pañuelo, me lo pongo en la mano y le doy la mano. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Pobre Galvin, tío. Todo el mundo, ¿eh? Siempre igual. Siempre igual. Quédatelo. Te vendrá bien. Uf. Uf. Bueno. Guardo el pañuelo en el este y saco la espada. Y me lo dejo en la espalda esta vez. O sea, digamos que ya está más a mano. Bueno, Quill. Melik no se quiere, o sea, no quiere hacer, se quiere hacer un poco el tonto porque ya sabe más o menos el lugar, el tipo de lugar donde están. Pero le pregunta a Quill, ¿dónde estamos? O sea, ¿en qué lugar estamos? Se supone que es una versión de la mansión, ¿no? En este caso lo que estás es una prisión. Es el mapa que estáis viendo ahora mismo. Es como un calabozo, ¿no? Acaban de salir del calabozo en el que están y ahora mismo veis una sala redonda con una especie de encantamiento que está en la parte de abajo activo y que parece que está de forma automática manteniendo un portal ahí en la otra dirección. Alrededor del portal veis como magia de transmutación, de evocación, de juración de muchos colores diferentes, está girando y pues casi replegándose sobre sí misma y veis pues como algo que se mueve detrás con esa especie de sombras que hay alrededor. Sabéis que hay algo, sabéis que es grande, sabéis que debe de ser una criatura o algo así, pero está como detrás de una especie de niebla mágica, así que no sabéis muy bien qué es. Pero está rondando el portal, siempre rondando el portal. Tengo una pregunta. ¿Yo a Quill le noto poderoso? Hazme una tirada de Insight. Hombre. No, 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 hazmela tú y que yo no sepa el resultado porque... Uchi, ha convertido el agua en vino, mínimo es Jesucristo. Me parece... Si tiráis esto yo también quiero tirar una Arcana. Si usted puede. Creo que se la puede solicitar. Por la misma razón. Puedo coger a Melik, por ejemplo, pedirle una tirada de Arcana, en tu caso te la voy a tirar pública, y podemos coger a Karux, podemos pedir una tirada de Insight y le puedo dar un role, Blind GM role, solamente para mí. Exacto, y así yo no sé si es o no. Bueno, Melik no está muy fino, mágicamente ahora mismo. Mientras hablan con él y con Quill me voy a poner un poco a tantear mi magia, a ver si puedo lanzar un cantrip de luz y estas cosas, a ver un poco cómo ando con mi conexión ahora mismo. ¿Te ha salido lo tuyo, Puchi? Lo mío un 9. A mí no me ha salido nada. Vale, bueno, tiro directamente por aquí un... Qué raro, no ha salido el otro tampoco. Tiro directamente por aquí uno y te digo, tú en Insight tenías un 0, ¿verdad? Ni positivo ni negativo. Sí. O sea, percepción no son nada. Investigación, intimidación, no queda. Insight está encima de historia, ¿verdad? Es tan 0, sí. Ah, perspicacia. Tienes la sensación de que Quill podría matarte en este instante si quisiese. Con mucha facilidad. Esa es la sensación que te da. ¿La sensación que le da? Sí. No tiene por qué ser verdad. Ok, ok. Vale, y Melik con la arcana de mierda que ha sacado. Melik con la arcana de mierda sabe que estás en un lugar ahora mismo que rezuma magia. Quill podría estar rezumando... Sí, pero ahí específicamente la persona que tengo delante... Técnicamente la recuerdas. Así que tírame la con ventaja. Hazme otra... Tírame otro de 20. ¿Me suena su cara? Sí, estaba en el cónclave. Era uno de los magos que estaban dentro de la torre. Vale, vale. O sea, tú le has reconocido, vaya. Vale, vale, vale. ¿Me has dicho con ventaja o...? ¡Hostia! Un momento, un segundo. ¿Acabó de sacar una pifia seguida de un crítico? Ha sacado una pifia, pero los medianos no pueden pifiar. Así que si sacas un 1, te lo rerolea automáticamente y ha sacado un crítico. Has convertido tu pifia en una pifia. Es que los medianos no pueden pifiar, tío. Así que... Pero tampoco hace falta que saquen un crítico luego. O sea, tampoco pasarse, ¿sabes? O sea, me imagino a Meli como ahí pensando todo el rato, mirándole. ¿Cuál es tu pregunta? La mía. Sí, ¿qué me habías preguntado para esta tirada arcana? Había preguntado si notaba algún poder mágico o algo que emanase de él, concretamente. No del lugar, de él. Tiene poder mágico, tiene mucho poder mágico y tiene la sensación de que podría matarte ahora mismo si quisiese. Vale. Si quisiese. O sea, la sensación... O sea, de repente Galvin se pone un poquito en tensión. Un poco en plan... A lo mejor me voy a venir un poquito arriba sacando la espada así tan rapidito. A lo mejor... Me voy a coger la espada y me la voy a volver a guardar. En plan así... Gracias por el pañuelo, por cierto. No, no, de nada. Me alegra que encima estás aprendiendo modales y todo. Y, señor Quill, habías dicho que si podíamos hacer alguna cosa por ti, si podía haber un intercambio aquí, ¿necesitabas alguna cosa? Sí, por necesitar. Necesito alguna cosa, sí. Y supongo que vosotros a cambio querréis algo. Sí, nos podemos ayudar mutuamente. A ver... Veréis... Me he visto envuelto en una situación en la que no querría estar. Supongo que como vosotros. Sí, sí. Ajá, y... Digamos que me gustaría salir de aquí, pero... Anda, igual que nosotros. Igual que vosotros, exacto. O sea, hay que ver cómo se alinean los astros a veces. Ehm... Pero me gustaría saber, primero... Me encanta que estéis aquí, pero... ¿Qué coño hacéis aquí? Es la vida, nos lo preguntamos constantemente. Sí, de dónde venimos, a dónde vamos, ¿verdad? Sí, a veces más literal. En otro caso. Cogimos un portal. El portal se desvió. Y hemos acabado aquí. ¿Qué más podemos decir? Vale. Yo puedo intuir a dónde iba el portal. O sea, por qué... ¿Qué clase de artilugia les ha traído aquí al final? Tienes la sensación de que estaban utilizando un círculo de transporte y que en el momento en el que, pues como si estuviesen pinchando la llamada antes justo de llegar a su objetivo, les han desviado y les han metido en esta prisión. Tienes la sensación... Tienes la sensación de que están desintencionales. Eh, claro, tú sabes, vamos, o sea, sabes lo que está pasando fuera, sabes que es una medida de seguridad similar a la razón por la que acabaste tú aquí y sabes que estos cuatro iban hacia allá. Lo que no sabes es si iban con malas intenciones, si son refuerzos o si simplemente son pobres desgraciados que no lo sabían. Vale, vale, vale. Mira, yo solo te puedo decir que, porque nos acabamos de conocer y entiendo que no puede que no te fieles de nosotros, pero nosotros hemos acabado aquí en contra de nuestra voluntad, no has ido queriendo. Me gustaría saber cómo has terminado tú por eso, porque dices que tampoco puedes salir. Bueno, ha sido un pequeño accidente, no tiene importancia. Quiero decir, una tontería, un despiste, cualquiera lo puede tener, tiene un mal día y la caga. Digamos que es un tropezón sin más y me gustaría enmendarlo, por supuesto, pero supongo que vosotros sí que habéis encontrado lo que veníais a buscar realmente. No en el... Y miro alrededor, no... Os habría recibido mucho mejor en mi casa, digamos. Tu casa. Pero bueno. ¿No? ¿No veníais a buscarme? Madre mía. Empiezo a dar vueltas alrededor de la celda. En plan, mirando la salida. Buscando la salida. Yo en mis capacidades. En principio, estás en el mapa. O sea, que ya has salido a la celda y ahora estás en una prisión dimensional que... Justo lo que tienes delante... Déjame un segundín que te voy a... Bueno, ¿ves esta regla? Sí. Vale. Si atravesases eso, que tienes la sensación de que puedes atravesarlo, estarías inmediatamente en el piso de arriba. Vale. ¿Sabes? O sea, la perspectiva está forzada, pero estarías automáticamente en el piso de arriba. Ah, vale. Estamos abajo ahora. ¿Estáis abajo? Hay un piso hacia arriba, pero la luz, vamos a decir, aquí alrededor, la luz amarilla, digo amarilla, la luz así entre azul y agua marina que ves por aquí, tienes la sensación de que si cruzases este dintel, estarías en la parte de arriba, ya cerca de ese círculo de transporte. Si vas por aquí, probablemente salgas por otro lado. Y si vas por aquí, probablemente salgas por otro lado. O sea, ahora mismo esto está pensado como una especie de laberinto extraño. Lo digo porque ya que te estás moviendo, pues, cuidadín. Vale, yo me acerco aquí, me asomo, en plan, viendo si hay alguna luz, si hay algún ruido, si hay algo... Hay una luz morada que ves que parece estar emanando de algo en específico. Vale, o sea, como que voy reconociendo el terreno mientras este señor habla de sus cosas. Muy bien. Yo voy a dejar ahora, antes de hacer nada, voy a dejar que los otros hagan cosas a ver qué hacen. Sí, bueno, creo que estamos divagando bastante. Creo que al final todos queremos salir de aquí, sea donde sea que estemos. Si nos puede dar un poco más de explicaciones, a lo mejor podemos salir todos de una vez. ¿Por qué explicaciones? ¿Por qué no... vamos por la puerta? Porque creo que aquí no hay una puerta como tal. ¿O me equivoco? La verdad es que no te equivocas, muy listo, sí. No hay una puerta, todos son puertas, todos llevan al mismo sitio, hasta que encontremos la salida. Y yo sé dónde está la salida. ¿Y por qué no ha salido entonces? Digamos que... Hay alguien en la puerta que es más tonto de lo que debería, pero eso es una putada muy gorda. Paso por detrás suyo, un poco como valorándolo, en plan, no buscando el ángulo de ataque, pero sí diciendo... midiéndole, ¿sabes? O sea, tú ahora mismo sientes como si un perro te estuviera olisqueando alrededor, ¿sabes? O sea, como es... no es agresivo, no es te voy a atacar en cualquier momento, pero es como midiéndote, ¿sabes? Vale. Yo voy a coger, voy a usar Mage Hand para, con el revés, sin violencia ni nada, simplemente hacer así como... Apartar. ¿Qué haces? ¿Le puedes pegar una hostia? Porque es la tradición con Calvin, ¿eh? La gente le conoce nueva. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Sí, normalmente la acaban jugando. No, no, aquí somos todos amigos, hombre. Vale, vale. ¿Vení a buscarme, no? Hombre, ya, sí, sí. ¿Sigues diciendo que hemos venido a buscarte? ¿Pero te conocemos? ¿Vosotros sabréis? Yo no os he visto en la vida. No sé si recordaría vuestras caras, también lo pienso ahora. No, no. Bueno. Bueno, a ver, ¿y el guardián? ¿Qué hay en la puerta? Pues... Perdón, sí. Pues es bastante simpático, es tonto, pero es simpático. Tiene su aquel y... Creo que me vendríis bien para quitarlo de en medio y que podamos salir todos. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de salir todos? Hombre, sí, pero somos un poquito más útiles nosotros. Ah, ¿a cambio de qué yo? Hmm, me entiendo. Sí, vale. Bueno, si sois más útiles vosotros, pues... Nada, os dejo ir caminando hacia la puerta, ¿no? Os veo al otro lado. Oh, tienes vino. Ven con nosotros. Somos amigos. Claro. Pero... Mi duda es qué pasará cuando salgamos todos. Esa es una buena pregunta. Hmm... Primero, no tienes pinta de necesitar mucha ayuda. Quiero decir... Realmente es un guardián muy tonto. Y yo solo lidio con gente medianamente inteligente y... Les miro un poco y digo, bueno... ¿Con qué se van a hablar, me vale? ¡Ah! Nosotros hablamos. Muy bien, Nerissa. Creo que lo que quiero decir es que... Las artes que sea que utilice no funcionan bien con el lo que sea que guarda a la puerta. Eres un mago, ¿no? Sí, soy un mago. Claro. Tiene pinta. Ha hecho cosas. Tiene pinta, sí. Melik. ¿Y vosotros buscabais el servicio de un mago o...? No, pero hemos tenido algún encontronazo con alguno y no ha terminado bien. Puede que la garganta de algún mago, pero bueno. Es verdad. Es verdad. Hace poco hemos estado con un mago. Ahora que lo pienso. ¿Estás seguro de que no te suenan nuestras caras? Creo que aquí guarda algún trocito e intento ver si tengo algún trozo de carne suelta. Yo me quedo con lo que ha dicho Melik y digo, no, la verdad, de nuevo, soy algo malo para las caras que no son impresionantes, así que no os ofendáis. Pequeño, me gusta, me gusta. ¿Vosotros me habéis visto antes? Entendería que yo sí que causo alguna impresión, entonces... Sí, sí, la impresión la causas. Eso desde luego. Y sigo mirando a los alrededores. La cosa es, quiero preguntar, porque esto tampoco lo sé yo, Lince. Claro, el que vio a los magos, digamos, es solo Melik. Solo tú. Los otros vieron figuras negras encapuchadas. Vale, pero yo vi a los... Yo sí que fui un poco más allá y vi un poco más, ¿no? Porque en el momento en el que se paró el tiempo, viste cómo se giraron y se te quedaron mirando. Entonces, en tu caso, sabes que es él. Le viste la cara. Vale. En ese momento, en el que él... O sea, a ver, lleva rato Melik que le estaba sonando la cara y cuando ha tirado el crítico, pues aún más. Pero entonces, en ese momento, cuando está empezando a hablar así tan crítico y tan... Y me ha dejado ir este zasca, le voy a intentar hablar directamente dentro de su mente. No voy a intentar hablar telepáticamente. Vale, perfecto. ¿Va a ser rollo secreto? ¿Quieres que el resto se quiten los cascos? O... No, pero vas a ver, o sea... No. Bueno, a ver. Sí. Si quieres... Sí, sí. Hostia, no había pensado en eso. Vale, vale. Un segundín. Gerardo levanta así la mano y cuando la baje, os lo volvéis a poner. ¿Vale? Vale. Perfecto. Darme un segundo porque voy a hacer otra cosa también que es silenciar en los gestos. Porque aunque no tal, seguramente escuche. Entonces, si tenéis ruedita como yo y podéis hacer así y cerrarlo... Yo me lo puedo... Bueno, lo voy a silenciar y cuando baje la mano... Seguramente pueda, pero no sé ahora mismo dónde está el silencio aquí. Perfecto. Cuando digas. Tú empiezas a notar, Quill, cómo te hablan dentro de la cabeza. O sea, ves a Meli que te está mirando fijamente desde hace un rato. No enfadado, pero muy concentrado en ti. Los otros a lo mejor van mirando, ¿no? Pues la puerta, no sé qué. Meli que está todo el rato fijado en ti. Vale. Yo estoy muy intrigado por que alguien me reconozca, así que... Sí. Y entonces, ahora ya están los otros alrededor nuestro, pero vas a escuchar la voz de Meli en tu cabeza. Que te va a decir, bueno, dejémonos de juegos. Sabes quién soy exactamente, ¿verdad? Me has reconocido, igual que te he reconocido yo a ti. No, la verdad es que no. Lo siento mucho, pero... Creo que sé lo que está pasando. Y creo que sí que igual me has visto mi cara. Más allá de por qué sea guapo, porque... No me gusta reconocer... O sea, yo no puedo responder directamente, telepáticamente. Sí, sí, sí. Hay una conexión. Vale, vale, vale. Vale, vale. Pues yo digo, yo no me gusta reconocer cuando... Fracaso, pero digamos que probablemente hayas visto mi forma, pero no a mí. Tírame lo que te acabo de mandar. Tírame un insight. ¿Yo? Espérate, porque cambio de mano entonces. Sí, debería de haberte aparecido algo. Dice la verdad. Vale, o sea, no se acuerda de mí. No sabe quién eres, es la primera vez que te ve. Bueno, quizás no me recuerde esto a mí, pero yo... Recuerdo tu cara. Y la recuerdo perfectamente porque fue... En un momento en el que casi mueren mis amigos. Entonces, quiero que me digas exactamente qué está pasando aquí, porque... No sé si tenemos que estar en guardia o no. ¿Fui yo quien hizo que tus amigos casi muriesen? No, pero estabas rodeado de mucha gente y uno de los que hizo eso parecía... No sé si tu amigo, pero al menos trabajabas juntos. Entiendo. O sea, que habéis venido a buscarme para... Buscar venganza sumo, no contra mí, contra... Entiendo. Por mi parte no, pero si les cuento lo que estamos hablando a mis amigos, a lo mejor no se lo toman tan bien como yo. Solo te aviso. Entiendo. Bueno, creo que estamos de suerte. Porque no... Efectivamente no. O sea, bueno, me viste a mí. Contemplaste mi forma física, digamos, pero... Esto ya lo puede escuchar el resto de la party. Te fías de él, sabes que no ha mentido, así que baja la mano y ya que vuelvan. ¡Ey! Hola. ¿Qué ha pasado? Vosotros... Vosotros estáis viendo que Melix simplemente está muy callado mirando. Habéis visto cómo se estaban mirando de forma muy intensa. Y nosotros así como... Estamos intensitos. Y ahora... Y ahora de repente, pues Quill, ya di lo mismo que antes, pero ya para todo el mundo. Vale, vale. Vale. ¿Estáis familiarizados con el concepto de gemelo malvado? Sí, sí. Sé algo de hermanos malvados, sí. ¡Uuuh! Bien, pues esto, digamos que no fue por obra de la naturaleza, sino que creé a mi propio gemelo malvado. No por diversión. Fue... Salió mal. No, fue triste. Bueno, tenía que haber sido totalmente una carcasa esperando a que... En fin, cosas complicadas, a lo mejor demasiado complicadas para vosotros, pero... Digamos que... Tengo entendido que tenéis algo de rencor hacia los magos, o hacia algún grupo de magos, al menos. Sí. ¿Puede ser? Puede ser. Pregunta, ¿puedo conocer yo la... O sea, cuando estuvimos en Waterdeep, ¿conocimos la historia de ese mago? No, no conociste la historia de ese mago. Vale. Pues, ese grupo de magos, entre ellos está mi gemelo malvado, digamos. Pero... Tengo una pequeña duda. Eres... O sea, ¿tú le creaste a él? Ajá. ¿O él te creó a ti? No, 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 no. No, yo soy el original, por favor. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, si le vierais, os daríais cuenta de que no tiene sentido el gusto de todo lo que ha sacado de mí. Eso no lo ha sacado. Vale. Bueno, a lo mejor la copia ha salido mejor, eso... Miro a Gelly y digo... Sería difícil. No tiene ni idea de si es el original o no. Yo eso no lo oigo, obviamente. No. O sí. O sea, no es... A ver, puedes tirar, ¿eh? Puedes tirar. Te lo digo a él en voz baja, pero tampoco es una cosa de que... Sí, sí. Vamos a... No, pero vamos a tirarlo, me parece divertido. Tírame lo que te acabo de mandar. A ver cuánto te crees que hablas debajo. Lo he escuchado. Lo he escuchado, lo he escuchado. Lo he escuchado. Lo he escuchado, vale. Pues con la mano de mago ahora sí que le doy una... Le doy un revés. Madre mía, pero ¿por qué siempre...? No, no, no. Tío, es que... Desembaino, desenvaino y por favor que alguien me pare. No, no, no. Yo no quiero morir. Ya, yo no quiero morir, por eso. Por favor que alguien me pare. Pues... Con la cola. Pues Nerisa me para. Pero vamos, que yo hubiera... Me hubiera lanzado. Bien. Vale. Vale, no os enfadéis, por favor. Vamos a intentar hablar como personas educadas, ¿verdad? Como si fuésemos personas. Vale, Galvin. Yo estoy pensando como personas y no clones. Pero lo pienso, esto es... Galvin, acuérdate de las manzanas, por favor. Y las escaleras también, acuérdate de ellas. Pero... Vale, yo viendo cómo se refieren a Galvin, voy a decir... Vale, decididamente no eres el cuchillo más afilado del cajón. No pasa nada. Vamos a hablar contigo y señal a Melik porque él no se ha presentado. O sea, bueno, cuando os habéis introducido como describiéndose, asumo que no habéis dicho el nombre. El único que se ha presentado es Galvin. Vale, pues eso. Sí. Vale, pues yo señalo a Melik. O vale, tú, que pareces el más enterado de todos. Bien. Hizo un ritual bastante complicado, salió mal. La carcasa que yo creé para, digamos, prolongar mi vida un poco más, porque... A quien no le gusta disfrutar de los procesos de la vida, hizo lo que no debía. Y asumo que es él a quien has visto. O sea, me estás diciendo que no te vi a ti. Entonces, ahí, arriba... ¿Cuándo os encontrasteis con él? O conmigo, o con quien sea. Oh... Bueno. Es que realmente solo fui yo. Y nunca hice nada. Y no conseguí tampoco ver nada definitivo. Antes de salir volando. ¿Pero cuándo fue? ¿Tienes ombligo? Me levanto... O sea, bueno, me levanto, ¿no? Que llevo una túnica, eso es como complicado, digo... ¡Levántatela, levántatela! Luego te lo enseño y le guiño un ojo. ¿Por qué? ¿Por qué siempre? De risa. Bueno, pero entonces, si tú no eras el que estaba ahí arriba... Vale. ¿Dónde estabas tú? ¿Aquí preso? ¿Cuánto tiempo llevo encerrado, más o menos? ¿O cuánto tiempo llevo en este sitio? Llevas bastante tiempo. Igual un par de meses. Es difícil saber el tiempo cuando estás en una prisión de este estilo. Pero estimas tú que quizá un par de meses. Vale. Digamos que si fue hace más de dos meses o mes y medio o lo que sea, probablemente... O sea, si hace menos de eso, perdón, probablemente os encontraseis con la copia barata de Quill. Llamémosle... No sé, no se me ocurre ahora mismo. Entonces, la copia barata de Quill servirá. ¿Sí os encontrasteis con él? Para ser una copia barata, la copia te consiguió encerrar, por lo que veo. Bueno, es una copia barata, pero es una copia barata de un ejemplar de lujo. Estoy grabado. Bueno. Y entonces, ¿por cómo hablas de la copia barata? No hay una muy buena relación, ¿verdad? ¿Estarías dispuesto a quizás ayudarnos a encontrar a la copia barata? Me encanta cómo hablas. Sí, de hecho, estaría dispuesto a incluso ayudarnos a matarle. Vale, Melis nos esperaba esa respuesta. Ahora sí estamos hablando el mismo idioma. Entonces, ¿podemos decir que tenemos algo en común? ¿Ya? ¿Sí? ¿Parece ser que sí? ¿Matar gente? Siempre tenemos eso en común con mucha gente. Bueno, no... Tiene que haber una razón. Hay siempre razones. Ah, sí que gusta. Pues en este caso hay una razón, y es que es un tremendo hijo de puta. Digo, bueno, a ver, realmente, técnicamente es mi hijo, supongo, así que... En fin, sí, reitero. Bueno. Si estamos llegando al mismo consenso, tal vez deberíamos empezar a movernos. Este Sidion no me gusta nada. Háblanos un poco más del Guardian, entonces. Porque si tú nos vas a ayudar a nosotros, podemos ayudarte a ti. Cierto. Vale. ¿Qué es ese Guardian? No sé cuántos sabréis, así que un pájaro muy grande. Lo voy a describir así porque, en fin, vamos a ver. Antes de ir a pelearnos con nadie, me gustaría saber con quién estoy, con quién tengo el placer de compartir aventuras. Así que, dado que el único que se ha presentado es... Ese, Galvin. Ese. Yo me llamo Melik Barricalegra. Encantado. Yo soy Gel, clérigo de Grooms. Encantado, Gel. Y yo soy solo Nerissa. Nerissa Secas. Nerissa Secas, encantado. Bueno, pues, siendo esto... Estando las cosas un poco más claras... ¿Habéis oído hablar de lo que es un rock? Eh, sí. No. He leído sobre ellos. ¿A mí me suena, Chema? Eh... No, no tengo naturaleza, no tengo naturaleza. Ahí va. Clicadme. Yo asumo que a partir de eso... Vamos, que sí he leído. Mira, te voy a contar todo el lore de los rocks, ¿vale? Vamos. ¿Qué quieres saber de los rocks? 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 Tú sabes que es un pájaro grande. Hasta ahí es donde tú sabes. Tú sabes que es un pájaro grande. Grande. Como me gusta. Melik sabe más cosas. Melik sabe... Bueno, Melik sabe que son malas noticias. Muy malas noticias. ¿Era algo relacionado con las tormentas? ¿O traían tormentas o algo así? Tú sabes que son muy grandes. Es que lo estoy pensando desde tu perspectiva, que es que eres súper chiquito. Entonces, claro, es lo que es. 100 Meliks. O sea, tú los conoces como titanes del aire y hasta donde tú sabes, si no pillas a alguno que esté despierto por algún druida o algo así, no tienen ese tipo de habilidades, pero simplemente es como si te cruzas con Godzilla. Técnicamente es una lagartija muy grande, pero pégate tú con Godzilla, ¿sabes? O sea, es muy tóxito. Sería alucinante. O no. Vale. Han pasado muchas cosas. Melik dice en voz alta, claro que sé lo que es un rock, pero ¿y qué tiene que ver? Y entonces frena un momento y realiza, o sea, se da cuenta de cuál es a Guardian. Oh, no. Oh, sí. Yo no tengo ni idea de lo que es, pero si es algo que este señor no pueda, ya me intimida. Para los incultos, danos una descripción, una base. Un pájaro muy grande que, digamos, ¿sabes cuando un pájaro se te caga encima y te arruina la ropa? Pues este lo que hace es te truena encima, lo cual es mucho peor porque eso no se limpia tan fácil. Entonces, digamos que por mucho que yo intente pelearme con él, el pájaro no entiende lo que le digo y es más fácil, es más difícil, digamos, entablar algún tipo de entendimiento con él. Con esta info me vas a tirar una tirada de arcana, Melik, déjame que solamente te la marque a ti. Y me la va a tirar también Gel. Gel es más difícil que la saque, pero me la vais a tirar los dos. Bueno, en mi día. Melik, tú empiezas a sospechar, cuando he dicho eso dos o tres veces, empiezas a sospechar que lo que tienes delante puede que sea un bardo. Y los bardos, en un caso como este, están bastante jodidos. Porque los bardos, la forma de hacer daño, y hacen muchísimo daño, la forma de hacer daño que tienen los bardos es insultar a alguien. Y si a lo que insultas tiene cero de inteligencia, o tiene dos o tres de inteligencia, es decir, no entiende los insultos que le estás diciendo, no pueden recibir ese daño. Porque no, ¿sabes? Son insultos que te... no es como cuando insultan a Galvin, son insultos que te pueden dejar inconsciente, te pueden matar. Oye, que a Galvin también le duele, ¿eh? A Galvin no le hace quitar puntos de vida, pero le duele. Entonces, tú te sospechas que a pesar de que Quill es muy poderoso y podría, no sé si solearos a los cuatro, pero se llevaría alguno por delante, tienes la sensación de que si le pones un pájaro delante que tiene dos puntos de inteligencia, probablemente su mejor baza, que sea esa lengua de plata, no la pueda utilizar. Y por eso, pues, se ha complicado que escape de aquí a pesar de que la puerta de salida esté justa y delante. Bueno, pues, Quill, si tú nos necesitas a nosotros, ¿qué tal si nos tratas con un poquito de respeto? ¿Eh, amigo? Vas más, Vina. Lo digo porque a lo mejor, claro, si no aquí hay una reciprocidad, obviamente, no, 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 no dudo que puedas hacer así y matarme. Ok, ok, I'm fine, lo entiendo. Pero si me matas, quiero creer, y mira a mis compañeros, que mis compañeros no se quedarían mirando. Y si nos matas a todos, que también creo que puedas, te vas a quedar aquí igual que te has quedado hasta ahora. En con quién compartir el vino. Exacto. Te ver solo es muy triste. Exacto. Ay, perdón si he herido tus sentimientos, de verdad, eh. Voy a tirar insight, voy a tirar insight. La mentira me voy a enfadar. Es que no hace falta, creo, no hace falta. O sea, estoy siendo abiertamente sarcástico. Bueno, para estar sin escucho. No, pero ya lo, ya lo. Va, por no me quedes necesario, bien me cago en la leche. Bueno. No, tío, para una vez que quería me saliese mal y quería pensar en escaleras, tío. Ah. Eres consciente de que estás siendo sarcástico, sí. Se está riendo de mí, ¿no? Will, piénsalo, piénsalo. ¿Tú te quieres quedar aquí? No. Pues empieza a tratarnos un poquito mejor. ¿Eh? ¿Colega? Alvin, ¿cómo puedes dudar de esa persona si nos ha ofrecido cerveza y vino ya sin conocernos? Bueno. Sin saber nuestros nombres. Es la persona más maja que nos hemos podido encontrar en los... Te lo digo, porque le sale gratis. Tampoco sabéis de dónde sacas cerveza y vino, la verdad. También esa es otra. Eh, sí, ¿te acuerdas de cuando cogías cosas de otro plano? Ojito, me acuerdo. ¿Qué es eso? No, no sabía que no sabéis de qué está esa cerveza y ese vino. Mientras esté buena... De qué importa. Sí, a ver. Acepto eso, acepto eso. Pero, insisto. ¿Quieres que aquí haya una camaradería? Porque si no, podemos intentar salir nosotros por nuestra cuenta y dejarte aquí. Que no sé si podré, no lo sé, pero... Quizá no sea el cuchillo más afilado de este cajón. Y puedo hacer algo que no me venga bien a mí. Y si no me viene bien a mí, tampoco a ti. Calvin, yo sí creo que seas el cuchillo más afilado de aquí. Gracias, Meli, que le abrazo. Gracias, tío. Yo voy a mirar a Annelisa y a ver en plan de... Pues tu amigo está bien. Emocionalmente, ¿de qué tipo? ¿Tienes un día? De cine. Levanto otra vez. Así que, un poquito de respeto. Está bien, está bien. Gracias. Gracias. Haré el esfuerzo. Venga. Bueno, a lo que íbamos, a ese pajarraco. ¿Hay que enfrentarlo por narices o se le puede sortear? Me da que hay que enfrentarlo por narices. Está programado para ello. Vale, vamos a ello. ¿Para dónde está? Bueno, yo sé más o menos cómo llegar hasta... Siempre que te acercas al piso ese de arriba, entre comillas, aparece. Así que antes, Galvin no lo ha trigueado de puto milagro. ¿Cuándo ha hecho qué? Cuando casi me acerco ahí. Cuando casi me acerco ahí habría aparecido. Madre mía. De todas formas, me va a tirar un segundín... Melik, me vas a hacer una tirada de... De esto de aquí. Tíramelo. Uy, el 19. El escudo. Madre mía, 26. Voy a dejarte la chance de que lo saques porque creo que puede ser interesante que lo saques. Tú ahora mismo tienes la pieza de ajedrez en ti mismo que puede ser clave para sacar esto delante. Básicamente, lo que ha dicho Quill es que no puede enfrentarse al pájaro gigante porque es demasiado estúpido como para entender los insultos que le lanza. Y por tanto, pues, tiene problemas, vamos a decir, a la hora de enfrentarse a él. Porque por lo que veis, lo único que tiene es una daga en el cinto. Así que va a ser complicado bajarse ese bicho a una daga. Pero, ¿tú crees que puedes poner solución a ese problema? ¿Puedo poner solución a la estupidez del rock? ¿Puedo decirle yo la respuesta? Si crees que se le habría ocurrido a tu personaje, ¿sí? No. A ver, o sea... ¿Puedes decir algo random y que me hagas la inspiración? No lo sabes. Échate una intelligence check. Bueno, oye, un 12, ¿se te ha podido ocurrir algo? Vale, entonces, ¿estás diciendo que si ese bicho fuera un poco más inteligente, le afectarían tus cosas de tío superfuerte? Sí, pero no estoy por montar una academia de pájaros, la verdad. No, pero si alguien pudiese hacer inteligente a ese bicho... Vale, paramos el tiempo, pero, un momento, ¿Merick puede hacer eso? Es que no me había enterado de esto yo. Merick, hay una cosa que solo has utilizado para ser fuerte. Ah, pero eso funciona en criatura, es que no... O sea, pensaba que era en persona solo. Es criatura. Vale, pues sí, entonces. Digamos que cuando Melick escucha esto que dice, O sea, en plan, ah, pues si fuera inteligente, entonces podríamos. Entonces, Merick, pues le viene la idea y saca radiancia. Saca radiancia. Y Mikkel, tú ves que saca un espejo. Saca un espejo muy bonito. Sí. Saca un espejo. Pero claro, la cosa es... Pregunta antes de hacerlo, por si acaso. Tengo que tocar a la criatura, pero creo que sí, ¿eh? Cuando estás tirando mejorar habilidad, tienes que estar tocando a la criatura, efectivamente. Vale, pero bueno, tengo la mano de... ¿Funcionaba con la mano de mago? No, tienes que acercarte y tocarla. Así que, en caso de que haya que volar, lo mismo alguien te tiene que aupar. Lo mismo alguien que vuele tiene que asegurarte de, ¿sabes? Madre mía, se está montando ya aquí el combo. Punto número uno, puntito para Galvin. Sí, sí, sí. Me va a mirar a Galvin en plan... Oye, no es tan tonto como pensado. No va a ser tan tonto, ¿eh? A ver, siento sincero, Galvin, para muchas cosas es tonto. Para pelear, ahí empieza a tener un poquito de lucidez. Es que es la experiencia, es la voz de la experiencia. Sí, sí. Vale, tiene mucha, porque es vieja. Vale, pues en un instante. Entonces Meli como que hace como un corrillo con todos y explica como el plan, ¿no? Si hago esto, tal, tal... Vale, no lo voy a rolear porque estaríamos aquí mucho rato. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podemos... Bueno, cómo me puedo acercar, porque soy pequeñito, pero no me fío mucho de un pájaro tan grande. Puede que tenga el instinto muy agudo, y no quiero terminar en su panza, digamos. Si nos importa, ¿eh? Me da igual a mí, pero... ¿No crees que mastica o solamente engulle? Si alguien acaba dentro... Masticar. Ojito, es verdad. Si estás dentro, puedes tocarla desde dentro. Sí, pero preferirías no estar dentro. Eso suena muy mal, Meli. Voy yo. Yo si mis poderes... No sé bien si mis poderes están... Vale, a ver, escuchadme, chicos. Venid. Venid un momento, en corrido. ¿Puedo...? Vale, sí, a ver. A ver, un segundo. Rafa, te voy a pedir una tirada... Dale ahí. Joder. Si lo que necesitáis es que se esté quietecito un rato, eso puedo hacerlo yo. Tienes... De momento... Déjanos un momento. Yo creo que tú puedes acabar con él, pero déjanos un momentito. Rafa, en esta dimensión alternativa, paralela, la bot de Gruns tiene muchísimas interferencias. Tienes acceso a todo tu potencial, pero cada uso de conjuro te cuesta dos. ¡Hostia! O sea que los hechizos de nivel máximo creo que no puedes. Si solamente tienes un uso, no puedes. Claro, lo que te digo, el hechizo de nivel 5, ¿no? Porque tengo solo un slot. De nivel 4 solo podría gastar uno. De nivel 3 igual. De nivel 2 igual. De nivel 1 tengo más. En lo que vuelvas al plano material crees que podrás volver atrás a hacer tus artes sin problema, pero... Sí, sí, claro, pero al fin y al cabo estoy limitado. A ver. Estrategia. Melik. Tú. No, no quiero terminar dentro del rock. Espera, espera, espera. ¿Qué has dicho? ¿Puedes repetir eso último? No quiero terminar... Ni dentro... Ni... Si puede ser... A ver, marcha atrás, marcha atrás. No termine... ¡Oh, por favor! No, pero quiero que el plan termine así. Con suavidad. Por favor, ¿podemos centrarnos? Vale. ¡Oh! Eh... Melik. Nerisa y tú... Podéis hacer una pareja y que ella te lleve con sus nuevas cosas de la espalda. ¿Alas? Sí. No sé si llamara eso alas. ¡Eh! Y que entre los dos vayáis. Mientras, aquí... Y le doy un golpe para que suene bien fuerte el pão a Gale. Pensaba que... Pensaba que a Quill. No. Mientras Gale y yo, que hay algo que también suene a la armadura, le distraemos. Daos prisa, por favor. Galvin, ¿sabes? No sé si es que puede que no te lo hayamos explicado. ¿Sabes lo que es? Un roc, ¿o no? Sí, un pájaro muy grande. Es lo que me habéis dicho. Pero muy grande. Enorme. No es como nada que hayamos visto todavía. Es enorme. Bueno. ¿Tenéis una idea mejor? ¿Puedes ver una primera vez, no? ¿Puedes correr con esa armadura? Sí. Lo que no puedes es nadar. Si puedes resucitar, eso estaría interesante. No. Llegado el momento... Tenemos aquí al colega. Él supongo que algo podré... Sí, vamos a ver. O sea, estamos contando con enfrentarnos al bicho nosotros solos y este tío puede contra nosotros. Así que digo yo que algo hará. Pero... ¿Y esto lo digo? Sí, sí, sí. O sea, tú estás como a dos metros detrás del grupo. Y como habéis hecho el corrillo, digo... Sí, sí, pero sigue estando ahí. No tenemos ningún tipo de... De vergüenza. Entonces, vosotros dos hacéis esto mientras a nosotros le distraemos. Y en cuanto el tío sea un poquito inteligente, aquí nuestro amigo lo deletea. Bueno... No parece un mal plan. Si alguien tiene alguna idea mejor, estoy dispuesto a escucharla. ¿Y por qué no? Os aviso. Ahora mismo mi potencial mágico está bastante limitado, ¿eh? Haré lo que pueda, pero... Tengo que guardarme mi magia por si es necesaria. Si yo pudiese sacar al clon, esto sería mucho más fácil. Lo mismo, digo, si tuviese toda mi fuerza. O sea, solo distraerle con una sombra, que si muere no pasa nada. Sería bastante guay. Ah, sí. Swim. Y busco a Gale y le digo, sí, pero yo sí sé cuál es la realidad. Solo me queda una pregunta, que es... ¿Quién va a ponerse delante? ¿Quién va a poner el pechito? ¿Por quién si no? Estiró. O sea, piensa que Galvin le han dicho que es un pájaro grande. O sea, yo... Y la verdad, yo como jugador tampoco sé lo que es. Entonces, yo voy ahí pensando que va a ser otra cosa muy grande que me voy a enfrentar. Entiendo. Es que es muy divertido. Didi, perdona. ¿Puedo, con prestigitación, hacer como que Galvin oiga un coro en tan de... Puedo hacerlo perfectamente, sí. Eso es levantar el ánimo, joder. Ahora sí, vamos. Saco a Estrella Fugaz, que es una jabalina súper mágica que brilla con un azul eléctrico. Y saco otra vez a la espada oscura y digo, vamos, joder, vamos para allá. Yo me enfundo el escudo y para adelante. ¿Tenías pociones, Gal? ¿Listas? Sí, tengo pociones. Si vosotros tendréis que tener alguna. Vale. Yo llevo una y vosotros deberíais llevar alguna de que os di. Y te apunto con la lanza. ¿Te has enterado? Sí, no es tan complicado. Perfecto. Perfectísimo. Pues si vais todos a la parte de arriba, en la barra de herramientas, puñito, botón derecho para sacar el combat tracker. Ahí lo vais a tener por ahí por un lado. Podéis darle al botoncito para tirar las iniciativas. Y en el momento en el que os posicionéis, pongáis escudos, sacáis... En el momento en el que estéis todos podemos ir empezando. Vale, pues tiene un D4, más 4 para la vida extra que me da Archer. Perfectísimo. Nos colocamos en el mapa, ¿no? Pues supongo que... Colocaos en el mapa cómo vais a estar, efectivamente. Más 7 de vida. Galvin ahora se siente súper protegida. Yo he tirado, ¿no? Sí, vale. Has tirado, sí. Estoy intentando imaginarme la situación. No, Galvin lo vea en directo. Va a ser genial. O sea, porque Galvin ahora mismo está motivadísimo. O sea, Galvin se espera algo tipo los gigantes que vimos. En plan, algo súper grande. Pero qué coño, que aguantaré uno o dos golpes, ¿sabes? Tenemos a Gael ahí. Galvin supongo que se va a poner delante aquí. Sí. Perfectísimo. Tenemos a Quill, rollo orientado hacia allá. Y luego después tenemos a Nerissa y a Meli, que en principio van a hacer la de volar y caer, ¿verdad? Ajá. Está enfriado. Esto va a ser otro plan, pero... Si se me ocurre, te lo digo. ¿Mis canalizaciones divinas las tengo, Chema? Las tienes, pero tienes dos. Solamente puedes usar una de ellas. Es lo mismo. O sea, claro, da igual porque con un descanso corto las recuperas todas. Así que tampoco es tal. Pero un uso te cuesta dos, sí. Todo lo que sea la magia divina, vamos a decir, te cuesta un poquito más. Va en un portos de uso. Pues en el momento en el que entráis por esa puerta, empezáis a poneros un poquito tensos. Especialmente nuestro queridísimo luchador saca sus dos armas, se va hacia adelante. De momento Galvin no está tenso, ¿eh? Galvin está en plan, venga, va. Que sea lo que Dios quiera. Pero eso sí, ¿puedo ir en defensa? O sea, ¿puedo ponerme en defensa y andar? Puedes ponerte en defensa y andar, sí. Pero antes de empezar por eso, nos acercamos un poquito, Nerissa y yo. O sea, estamos volando, pero... Tenéis que meteros en el mapa. Eso quiero decir, en plan, estamos... ¿Dónde empezamos? ¿Detrás, no? Donde queráis, ponedos donde queráis. Y si queréis volar ya, directamente voláis. Estáis volando. Yo, yo... A Galvin básicamente le está sonando Holding out for a hero la de Shrek. Ah, vale, yo diría así. Si está ahí en plan, venga, tú puedes. Pues, por favor, eso considera Spirazorn Bardic a mínimo. O sea, Galvin ahora mismo está que se come lo que hay adelante. Perfectísimo, porque lo que sale adelante es esto. Y vamos a decir de un tamaño tirando a, pues bueno, un tamaño gargantuesco. Galvin es la primera vez en todos sus años de vida que ve algo tan grande. O sea, en tu vida habías visto algo del tamaño de esta criatura. Y al otro lado, pues básicamente en el momento en el que te acercas como si fueses a escapar, aparece esta criatura. Y pues básicamente se mete en combate. Va a tirar iniciativa. Va a tirar un 16. Y pues va a ir primero Nerissa, que está ahora mismo sobrevolando la zona. Y tienes al pequeño Melik encima. Vale. Para tener la escala, ¿Melik es un ojo del pájaro? ¿O cuántos ojos, cuántos Meliks hay en un ojo? Melik sería como, le podrías apuñalar el ojo, vamos a decir, pero no mucho más. Si le quisieses cortar el cuello, tendrías que caminar 15 pies para cortarle el cuello. ¿Sabes cuándo los pájaros comen lombrices? Sí, bueno. Solo en la lombriz. Sí, sí, sí. O menos. Es más grande que el dragón, sí, efectivamente. ¿Tiro para ver si me intimida? No, digamos que estás un poquito más tenso en el momento en el que ves esto. Y pues bueno, pues ahí estamos. Nerissa, ¿qué es lo que vas a hacer con tu turno? Ahora mismo tienes a Melik en brazos, así que no puedes sacar un arma. Pero puedes sobrevolar y ponerte donde quieras. Vale, le pregunto a Melik qué hacía donde quiere volar. Vamos a ir un poquito, vamos a ver qué hace primero, porque no quiero cargar contra él y ser la cena ya. Lo que sí puedo hacer, creo, es permitir salir a mi enjambre y rodearnos. Perfecto. Y de hecho, perdón, antes de seguir. Si quieres, me subo en plan... No, claro, no me puedo subir porque están las alas. No me puedo colocar de otra manera para liberarte las manos, ¿no? No. Tranquilo, tranquilo, te aprieto contra mi pecho, así como quien dice. Y no pasa nada, tú estás a salvo. Y salen de mis manos y casi, no sé, como si las sudase. Todas, todo el enjambre, las luciérnagas, las moscas, las langostas, todo ahí. Vas viendo como con su bonus empieza a sacarlo, os protege un poco ese enjambre mientras estáis volando. Ella sigue volando con esas alas que está empezando a utilizar muy bien y va a guardar su acción para moverse cuando te toque a ti. Así que cuando llega tu turno, ella puede moverse y luego después vas tú, ¿ok? Vale. Después le tocaría a Quill, que pues... ¿Qué tal, Quill? ¿Cómo vamos? Ahí de pana. Bien, yo como no me fío mucho de estos, creo que voy a... O sea, como no sé hasta qué punto son habiles, etcétera, yo voy a reservar mi acción por si acaso me tocase hacer básicamente... A presar al rock un ratito. Perfecto. En este caso podemos decir que después de que le toque al mediano, que es el último, si el mediano le ha conseguido hacer más listo, le atacas. Y si no lo ha conseguido hacer más listo, le intentas sujetar. Esa puede ser perfectísima. Muy bien. Pues ves viendo como Quill tiene una mano y tiene otra. Parece como dos magias diferentes, tanto en una mano como en la otra. Y está pensando cuál se utiliza en el momento en el que vea que hacéis. Giel, te toca a ti. Giel, para la clase armadura, ¿vas con el escudo? Sí, me lo he puesto. Vale, perfecto. 19 de sea, vaya. Lo primero que voy a hacer va a ser poner la mano en el hombro a Galvin. Gracias. Voy a infundirle de magia y le voy a enganchar un escudo de fe. Perfectísimo. No está mal. Vale. Y como segundo, pues supongo que como no puedo hacer mucho más, me voy a mover aquí. Espérate, a ver, un momentito. Ah, me he seleccionado a mí mismo el escudo de fe. No, no, bueno, se lo cambio a Galvin, no te preocupes. Por favor, que siga un poco anormal. Pero bueno, que me acerco y extiendo a puntita a 10 pies y desde 10 pies de distancia le meto un ataque. Perfecto. Pues le puedes ir atacando mientras el rock sale volando. No tiene que concentrarse, vamos a decir, demasiado en acercarse a Galvin porque eres muy pequeño y tienes mucho alcance. Así que no va a haber problema. Primero te va a intentar pegar un picotazo. Un picotazo que va a fallar gracias en parte a ese escudo curativo, digo, ese escudo que te ha puesto. Así que no va a hacer tal, pero luego después te va a intentar pegar dos veces con las estas. Tengo 18 de sea, ¿eh? Tienes 20 de sea. Tienes 20 de clase armadura. Pues, ¿cuánto me sube el escudo de fe? Él es 2 de sube de clase armadura. Pues sí, pues tiene 20. Vale, perfecto. Pues al principio te intenta meter un picotazo y en el momento en el que cae con ese picotazo el escudo de fe rebota un poco ese golpe y no tienes ningún problema. Pero luego después va con los talons y te van a dar los dos. Uno de ellos con un 30 a impactar y otro con un 20 a impactar. Me temo que te van a impactar. No, 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 porque me subo más la CEA. Ahí estamos. No te lo podía decir yo. Muy bien. Entonces saco, o sea, de repente cuando veo que el primero me da de lleno y el segundo cuando me va a dar con Archer. Hago así como un floreo y de ahí sale un ala de dragón que hace que el esporón se desvíe para otro lado. Perfecto. Y ya el tío que tiene juguetitos nuevos. ¡Hombre, amigo! En ese caso... No quiero morir. En ese caso te subo los 19 puntos de vida que te ha quitado. Aún con todo, el primer golpe te ha quitado muchísima vida. Así que cuidadito con ello. Y nada, básicamente pues veis como el escudo de FEA ha bloqueado el primer picotazo y luego después cuando parece que le iba a pegar un garrazo con una de estas alas de dragones que ha proyectado ha conseguido subirse la clase de armadura y quitarlo. Pero uno de los golpes le ha dado y le ha quitado casi la mitad de la vida, un plumazo. Así que ahí está. Galvin, ahora te toca a ti. Genial, genial. Pollo para cenar. Le he metido un 20 de ataque, le he impactado supongo, ¿no? Sí. Vale, pues han sido 7 de daño total. 7 de daño total. Le he aplicado, le he aplicado. O sea, vosotros no... Espera un segundo, voy a ver si puedo compartir la vida. Ah, bueno, eso tampoco tal, pero es... ¿A qué distancia está? Está 10 pies. Está 10 pies. Sí, sí. O sea, no está volando, simplemente ha salido. Esta habitación es muy pequeña para que vuele. Lo que pasa es que si no le queréis trepar, tenéis que subir mucho. No, pero... O sea, vale, pues... De donde estoy yo hasta su cabeza... ¿Cuánto hay? Mucho. Más de lo que... O sea, mucho. ¿Cuántos pies? ¿60? Sí, podría decirse. ¿Qué quieres hacer? Lanzarle a... Ah, vale, sí, sí. Lanzarle, le puedes lanzar, le puedes lanzar, sí. Pero cuanta más distancia para mí mejor, porque silbo, la... y la... y estrella fugaz, la lanza empieza a brillar y a parpadear con esa luz mágica y... ¡Pah! Se la lanzó a la cabeza. Cuando lo lanzas vamos a decir que son 60 pies, así que calcula los D4s, los D4s... ¿60? ¿Cuánto era? Eran... Es un D4 por cada 5 pies, ¿verdad? Por cada 5 pies, sí. Si son 60, en ese caso... ¿Es un D4 con más algo o es simplemente un D4? Creo que era solo un D4, te lo confirmo. Vale, perfecto. En ese caso son 12. Pues un momentito que te lo confirmo para no... para no hacer de más. Y luego lo voy haciendo el siguiente... Mi siguiente acción es... Acción Church y volver a estar en defensa. Vale, perfecto. ¿Quieres gastar la bonus para recuperarte un poco? Eh... sí. Perfecto. O sea, hago todo... O sea, lanzo esto, envuelve a mi mano cuando le haga el daño. Respiro un poco para recuperar el aliento. Y como anti-Orschutz, vuelvo a ponerme en defensa. Ve haciendo tus cosas en realidad que toca Melik. Melik, te toca a ti. Ves ahora mismo que Nerissa está esperando para que le digas a dónde vayas, a dónde ir. Y además de esto, ves que Quill está esperando tu señal para hacer tal. Así que ahora pues ves como está... Bueno, Galvin le ha estrujado, se ha levantado como buenamente ha podido, pero ya le ves sangrando. Así que pues... Ahora depende de ti, vamos a decir. Vale. No se le daña. Como he visto, o sea, me iba a acercar ya, pero como he visto que Galvin está sufriendo, voy a buscar en mi bolsa, ¿vale? Voy a sacar la bolsa de trucos y voy a pillar una pelusa y la voy a tirar. Creo que era... He leído ahora 20 pies, no sé cuánto. Puedes hacerlo, pero eso te va a comer la acción. La acción ahora mismo... Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Pero es que ahora mismo puedo volar y acercarme y tocarle. Sí. O sea, Nerissa ahora mismo lo que va a hacer es soltarte. Entonces, cuando te suelta, tú caes encima de la cabeza de este tío y puedes tocarle la cabeza para hacerle más risa. O sea, creíamos que ir y ver a ver si nos dejaba o no. No, no, no. Es acercarte y ya está. Vale, pues si hace esto, entonces sí. Le indico a Nerissa para dónde ir, que me mueva encima de la cabeza y que me deje caer en la cabeza. Perfectísimo. Pues ahí está. Entonces, que me deje caer. Nerissa, ¿te vas a quedar volando o vas a soltarle y vas a irte de ahí? A ver, podrías necesitar que baje en picado al gonz. Voy a quedarme revoloteando, pero como estoy oculta, por el enjambre, tampoco me preocupa mucho. Perfecto. Pues en ese caso, Nerissa, vamos a decir que se queda por aquí revoloteando y Melik, vamos a decir que tú le caes en toda la cabeza y ahora mismo estás en su cabeza. Pregunta por eso. ¿Él notaría si yo caigo encima de su cabeza? Eres tan pequeño que no lo nota. Ya lo he tirado. No, no, no. Es que depende de si sí o si no. Si no me nota, entonces caigo en la cabeza. Perdona, te he cortado. Nada, nada, descuida. En este caso, estimo que tienes ya radiancia en las manos, así que en el momento en el que la tienes, no tienes ni que tirar, lo único que tienes que hacer es tocarle. Agarrarme, pues sí, lo toco. Lo toco y uso mejora. Mejora de habilidad y cuando utiliza mejora de habilidad vosotros veis que el rock de repente con Melik encima de la cabeza hace así, abre un poco los ojos, empieza como a mirar a su alrededor y veis como si viese el mundo de otra forma, como si se acabase de despertar. Vale, me queda la... La bonus. ¿Me queda la bonus? ¿Puedo intentar comunicarme con él? Sí, puedes intentar comunicarme con él. ¿Puedo en plan intentar a ver si, como mandar un mensaje a ver si hay vida inteligente? Puedes hacerlo, sí. Puedes hacerlo. Vale, pues tal como lo toco, le digo... ¿Hola? ¿Me estás entendiendo? Ah, sí, pero no sé, para probar. Dile, soy tu conciencia. Te da una respuesta empática, como si estuviese buscando las palabras porque todavía tiene como que aprender un idioma para hablar, pero estaba viendo a Galvin y estaba pensando... Mmm, comida. Y Galvin estaba gritando, vamos, esto ya está, si todo es que lo dejó. Lo estaba viendo, lo estaba viendo. Vale, pues claro, yo he usado, digamos, el movimiento de Nerissa, ¿no? Me he dejado caer, he usado mi acción para... No, ¿he usado acción yo? Sí, para utilizar el Lengis Ability. Vale, y me quedaría la bonus, ¿no? Te queda la bonus que ya has hablado con él. Así que en principio ya has caído encima de él, ahora estás encima de su cabeza, le has tocado y le has hecho el Lengis Ability. Ahora le voy a pedir a nuestro querido Bardo que, pues ahora, que parece que se ha despierto y que por tanto es inteligente, me digas qué le vas a decir, cómo le vas a insultar. Vale, yo como en el momento que veo como que hable los ojillos, en plan de que noto que ha tenido efecto algún... ¡Pollo de los cojones! Es que no vales ni para rellenarte de salsa, de verdad. Te pondría al horno y te desplumaría entero, hijo de puta. O sea, me voy a soltar una sarta de insultos de, básicamente... Cagándome en todo, digo... Y voy a soltar, pues, eso, eh... Es que no sé si me ha cortado... No, no, se ha escuchado, se ha escuchado. Estaba tirando... Estaba tirando a su solvación. Es que como se me ha escongelado... Sí, sí, sale... No sé si ha pasado algo. El congelado es NIMSE, sí. El congelado, de tanto en tanto ocurre, sí. No os preocupes. Es que hay demasiada fuente ahora mismo en el OBS y de tanto en tanto el OBS se pega como diciendo Oye, esta cámara es mía, ¿no? Y el Discord está... No, 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 es mía. Y se pegan y me congela la cámara. Vale, vale, vale. Ha sacado un 5. Ha sacado un 5. O sea, que obviamente ha sacado muy poco como para salvarte. Así que puedes tirarle... Puedes tirarle ese número que aparece debajo de tu Supreme Mockery. Puedes tirar esos dados, efectivamente. Vale. Por favor, quiero ver cómo la pantalla se llena de dados, ¿vale? Por favor. ¡Guau! Es este, ¿no? Va a ser bonito. Oye, que yo he tirado 12. 12 de 4. Pues ustedes habéis jugado con un bardo, yo no. No quiero ver... O sea, quiero... Asegurirme que no me paso. ¿Le has quitado los 26 que le he hecho? Le he quitado, le he quitado. O sea, se quitan automático. Yo que no sé cómo hacerlo, pero vale. ¡Hostia puta! ¡Guau! Así que vais... Y a 11 de 10. Vais viendo cómo le insulta y cuando le insulta, un cuarto de la vida del bicho desaparece. Vais viendo cómo grita. Melik tiene que agarrarse. Le voy a pedir una salvación de destreza. Mientras se agarra y básicamente empieza, después de haber abierto los ojos y haber entendido por primera vez muchísimo mejor el mundo, le llegan unos insultos que no sabe muy bien qué hacer con ellos y empieza a girarse sin saber dónde meterse. Y dicho esto, no solamente le hace bastante pupa, sino que tiene desventaja en el próximo ataque que haga. O sea que... Veamos a ver qué tal. Nerisa, estás por ahí, has visto que Melik se ha caído encima de la cabeza del bicho, pero a la que se ha caído se ha conseguido agarrar. Así que ahora, si quieres atacar en picado con tus espadas, si quieres ir a por Melik, si quieres pegar flechazos, puedes hacer lo que quieras. ¿Puedo intentar el Animal Handling? Puedes intentar Animal Handling, pero tienes la sensación de que este va a ser complicado que le digas nada. Qué pena. Pero que tienes hambre. Seguro que tiene hambre. Pero hambre de mí. Para variar. Ahora mismo sí. Vale. Voy a intentarlo igual. Casi es Nerisa. Muy bien. Eslociantes en los animales que en las personas. Bajas hacia él, hazle un control de Animal Handling y dime qué efecto quieres tener el bicho. Que se relaje. Que se relaje. Muy bien. Hazme el control de Animal Handling. En caso de que se relaje... Control es normal. Sí, un skill normal de Animal Handling. ¡Fuck! Y nada. En el momento en el que lo hace tú ves simplemente como a pesar de que te acercas, ahora mismo estás al lado de Melik y estáis los dos encima de la cabeza del bicho. Y él sigue chillando, sigue moviéndose hacia el otro... Hacia todas partes sin saber muy bien qué hacer. Y pues tú le intentas en plano oye, oye, ya, tranquilo. Y básicamente intenta pegar un picotazo hacia arriba. Y le vuelve a... él lo intenta pero solamente ve un borrón de bichos ahí de... ¿Sabes? En plan, es bastante esqueroso. Es normal que le cueste entenderme. Le vuelvo a tocar a Quill, así que puede proceder si quiere a seguir poniéndole a caldo. Yo supongo que... Pero Supreme Mokery lo puedo volver a hacer. Sí, 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 sí. El Supreme Mokery, o sea, tú todos los turnos puedes lanzar tu Gadaaga dos veces y hacer el Supreme Mokery. El problema está en que tu daga solamente tiene un alcance de 20 pies y está muy lejos simplemente porque es gigantesco. Entonces... Vale, vale, vale. No podría acercarme para que le dé la daga, ¿no? Puedes acercarte si quieres, pero ¿quieres acercarte? No, 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 no. No, pues voy a proceder a describir cómo... Básicamente voy a escribir una receta para hacer paella de rock porque eso es lo que pienso hacer con él y básicamente decir que no sirve ni para eso porque seguro que su carne es tan insípida como su cerebro que es que menuda... Menuda encerfalograma plano con el que me han encerrado que ni siquiera sirve para lo más básico. En el momento en el que... Debe ser valenciano o algo porque en el momento en el que le dices que le vas a utilizar como una paella y estás hablando de los ingredientes y tal, vuelve otra vez a fallar esa salvación y vuelve otra vez a sufrir todo el impacto de tu hueste. Así que puedes volver a tirar doce de dieces. Vale. La ley. La ley de dieces, chaval. Melik, tío, no podemos hacer nada por este pájaro. No, no. Disfruta del espectáculo. Gell, te va tocando. No se lo ha ganado. ¿Me toca a mí ahora? Le toca a Gell. Ah, vale. Vale. Hostia putz. 88. Madre mía. Ahí va. Pula, pero que lo mata. ¿Qué lo hago? 88. Pero un momento, ¿por qué no he sido bardo yo? ¿A qué me puedes explicar? Quill es un bardo especial. Es un bardo a lo mejor un poco más de nivel, ¿no? No es cualquier bardo. No es cualquier bardo, efectivamente. Ole. Y Gell, o sea, vosotros vais viendo cómo está con la vida tirando bastante baja el rock que tenéis delante y que lo mismo vosotros tres le podéis matar este turno. O sea, le está dejando tan distraído mientras se está insultando, se está agitando por todas partes. ¿Creéis que podéis con él ahora mismo? Acción. Voy a lanzar un ataque con puntita. Vamos allá. Así que tienes alcance, así que puedes. 14, impacta. Vale. Le meto además el blessed strike. Y como bonus voy a gastar uno de mis usos de clérigo de la guerra. Le estás marcando, ¿verdad? Sí, le tengo marcado. Perfecto. Supongo que como estoy aquí se contaría como dos, pero bueno, tengo mis usos. Y como bonus le voy a hacer un segundo ataque, pero le voy a hacer el ataque especial de Villarma para apresarle. Lógicamente no le puedo apresar de entero, le apresa la patita. Puedes hacerlo, puedes hacerlo, pero va a tener, o sea, tienes que hacer, va a ir con desventaja eso, porque es demasiado grande. La patita. Vale, lo comprendo. Así que sería dos ataques contra la uña. Y nos quedamos con el más bajo. Lanzo un flay. ¡Ah! Lástima de 20. Tírame, tírame otro de 20. Tírame otro de 20 sin más. Ah, se quedó con el 2. ¿Qué ticas? Sadly. No, no tan sadly, porque soy un cabrón y voy a utilizar mi canalización divina. Perfecto, puedes utilizar tu canalización divina para que ese 11 vaya con un más 10, así que sería un 21. Simplemente no se come el daño doble, así que se come un poquito menos. Pero sí, puedes tal. Está dale caña, Galvin. ¿Crees que puedes? No, no, no. Espérate, que le tengo que meter el daño del atrapado. Son dos de ochos. Se han tirado, se han tirado ya. Lo único que te ha tirado uno más debido a que tenías la esta, le he aplicado la mitad del daño y ya está. Ah, vale. Se ha aplicado esos daños. Claro, estaba ya tirado, vaya. Esa función no está aplicada en la arma todavía. Entonces, primero te voy a fijar a ti, Gel, que le acabas de hacer bastante pupita y sinceramente no le hace ni puñetera gracia. Para pegarte un hit, este hit va a ir con desventaja, así que vamos a ver qué tal. Me parece que incluso con desventaja te pilla y a la que te pilla te hace un poquito de daño y además de esto ahora mismo te tiene apresado. Así que... Intercepto, intercepto. Bueno, puedes intentar interceptarlo, sí. Claro. Como reacción, ¿le vas a subir la clase armadura? No sé cuánto ha sido, ¿no? No sabes cuánto ha sido, ha sido un ataque que dudas que puedas interceptar. Vale. ¿Puedo bajarle el daño? Puedes bajarle el daño, eso sí. Pues sí. Se lo va a llevar igual, pero puedes bajarle el daño. La concentración la he perdido, eso sí. Pues bajo... O sea, pues tiene un de 10, ¿más cuánto es? Más tu nivel. Pues a lo mejor sí que le bajo, oye. Bueno. 10. Son 10 puntos. Oye de daño que le haga. Puedes subirte 10 puntos de vida, 10 puntos de vida, que él, mientras vas viendo como él intenta poner a Archer para bloquearlo, pero aunque lo intenta poner, el Rock te engancha con el pico y te sube. En el momento en el que ve que el cabrón este no para de enrometerse, va a enganchar a Galvin, vamos a apuntarle a él, y básicamente pues va a pegarle dos talons. Vamos a ver qué pasa con ellos. Uno de ellos va con un 16 y otro de ellos va con un 13. Que me temo que te impactan los dos y esa es la vida que te queda. Yo estoy en defensa, ¿eh? Es cierto. Déjame que tire dos de 20 más y uno es un 16 y otro es un 8. Te impactan todos, lo siento. ¡Ay, mi niño! El Rock... Ojo, te lo digo, Me sumo 10 de vida, has dicho, ¿no? Sí, 10 de vida. Te lo digo en meta, pero el Rock tiene más 13 al impacto, así que es complicado que no te dé. Te queda poca vida, pero te toca a ti y crees que... O sea, es que le ves la vida que le queda. Está... No le llego. O sea, lo único que puede hacer es lanzarle la lanza. Le puedes pegar las patitas. ¿Le puedo pegar las patitas? Sí, claro. No le tienes que pegar a la cabeza. Suelta estrella fugaz. Suelta estrella fugaz. Coge arche con las dos manos. Coge arche con las dos manos. Y allá que vamos. Vamos allá. Un paso hacia adelante. Botón secundario botón secundario al Rock y márcale. Ponle a la Diana que está a la izquierda y con eso todo lo que le hagas en caso de que pase su clase de armadura le va a aplicar automáticamente. Pero es que no puedo tirar desde aquí porque nunca me ha salido el... Vale, vale. Pues en ese caso tira y ya lo hago yo. No te preocupes. A ver si puedo tirar veintitrés. Veintitrés impacta. Y ocho de daño. Ocho de daño. Perfecto. Es el primero. Y el segundo. Veintitrés. Impacta. Y ocho de daño también. Y ocho de daño. Perfectísimo. Le vas bajando dos hits a medida que vas cargando contra él y le pegas dos golpes. Te queda la bonus pero me parece que no puedes hacer nada con ella. Así que... No, no puedo hacer nada. Te queda esperar que... O sea, como cosa que ya me sale de forma natural intento invocar a la sombra pero no sale nada pero claro, es la costumbre de hacer las cosas así pero no sale nada. Y lo toca Melik. Melik, te digo. El rock está... Y me pongo aquí para intentar interceptar si le ataca a este señor otra vez. Perfecto. Estás ahora mismo en la cabeza de este tío. Este tío no sabe que estás ahí porque eres muy ligero y crees que le puedes pegar un sneak attack pero sin ningún tipo de problema. Lo único que tienes que hacer es buscarle el centro de la cabeza que está muy cerca de ti y pegarle una clavada. Puedes apuntar si quieres gastar tu bonus para tirar con ventaja y asegurarte de que le das. O puedes sacar tu segunda daga y atacarle dos veces. Tú ya como veas le vas a pegar el sneak con uno o con otro. Simplemente si prefieres un ataque más seguro o dos ataques normales. Vamos a apostar. Hemos venido a jugar. Uno a ver si suena la flauta. Ahora es cuando va a sacar la pifia todo el rato sacando críticos. Pero bueno. Perfectísimo. Te tiro cualquiera la Serpents Fang o te tiro la... La que quieras. La que quieras. Efectivamente. Está con ventaja. No he tirado el sneak attack. O sea, esto es para... Lo sé, lo sé. Ha estado bien porque ha sacado... Ha sacado un uno. Un uno y un dos. Ha sacado un uno que era la esta. Ha vuelto a tirar y ha sacado un dos. Es interesante. Vas con tu primera daga. Sacas tu primera daga. Se la intentas clavar pero justo Galvi le está atacando por debajo y a la que se mueve le das en el pico y te rebota. Aún con todo podría sacar la segunda y pegarle. Sí. Si vamos de este palo pues voy a sacar la segunda. Perfectísimo. Vamos con la segunda que va con un 20. Ese 20 impacta que le va a hacer 12 puntos de daño y además de esto te voy a pedir que me tires el sneak attack. Que va con otros 17. Le queda un punto de vida. Le queda un punto de vida. Por su siguiente. Nerisa. Pues en la herida que ha hecho. No, no, no. Le queda un punto de vida. Le queda un punto de vida. Pues se va a desmayar. Nerisa. Sí. ¿Quieres domar al rock? ¡Oh, oh! ¡Ojo! Estamos haciendo Animal Handling. ¿Quieres domar al rock? Quiero hacerlo. Le miras a los ojos y hay algo que estimas casi humano mientras el rock te mira a los ojos. ¿Qué es lo que le proyectas desde los tuyos? Pasión. Pasión. Amistad. Vale, vale. Digo, te estás intentando ligar al rock o no entiendo. Con pasión. No la pasión. Es que se ha entendido. Se ha escuchado pasión. Se ha escuchado pasión y pega tanto con tu personaje. ¿Sabes? Como has gastado tu acción antes en hacer un control de Animal Handling y ahora mismo literal le queda un punto de vida que vosotros ni siquiera veis el rojo dentro de la barra. Le miras a los ojos. Él entiende esa compasión y suelta a Gel. Gel cae. Hazte dos de seis ese daño contundente. Perdona, Gel. Está muy alto. Y vas viendo cómo simplemente relaja un poco las alas, baja las patitas y las deja en el suelo y si quieres le puedes acariciar. Deja de ser agresivo. La acaricia con mucho amor. Pues... Pero no con pasión. Lince, por favor. ¿Entonces con pasión o sin pasión? Con compasión. Con compasión. Es importante. Tenemos un Pokémon. ¿Hemos capturado uno o qué? Más o menos. Más o menos. O sea, tú estás a la parte de arriba rollo pegándose las gafas en la cabeza y vas viendo que llega un momento en el que Neisa te levanta la mano como diciendo ¡Quieto, quieto, quieto! Y cuando miras hacia arriba ves que estabas a puntito de atravesar el cráneo y terminar con su vida. Y de repente este rock mira a Neisa le pone un poco papi ice ¿no? Y los ojos de cachorrito Neisa como que le acaricia un poco y se tranquiliza. Suelta a Gale baja y se tranquiliza. Caramba. Es que me ha recordado a eso cuando le bajas la vida al Pokémon para tirarle la Pokémon y entonces ahora funciona. No ha funcionado la primera pero ahora ha funcionado. Se ha quedado en nada de vida y estaba utilizando toda su ronda para hacer animal handling. O sea, ya está. Ha quedado guay, ha quedado guay. Mira a Neisa, mira al pajarreco y digo mierda, yo le he pollasado. Yo creo que Quill está como en plan Garvin estaba con las armas levantadas para intentar cubrir a Quill si le atacaba y de repente veo que baja y me pongo de rodilla. Baja, bájale. Casi le veo llorando, ¿sabes? Es que primero es gigante y después ya no hay nada más grande, ¿verdad? Yo creo que Quill está muy frustrado de no poder cargarse a la criatura que la ha mantenido prisionera durante tanto tiempo así que va a mirar a Neisa y va a decir ¿esto es para siempre? Es más, ¿qué has hecho? Ha hecho un amigo es... ¿Cómo se llama esto? Es un rock ¿Quién sabe si necesitamos transporte ahora a partir de ahora? ¿qué vamos a caminar? Con un guiberno, después un dragón, después no sé cuántos a favor. Te lo he intentado decir, lo que podemos decir tú te has crecido mucho con los fans y todo de la música. Esto sí que ha crecido. Lo llamaré el rock. ¿A quién nos da emergencia? ¿El rock? Rockstar. 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 Mola. ¿Hay alguna forma de que se... rebele? ¿Por qué? Pregunto. Es colega. ¿Tienes...? Meli, por si acaso, desciende por el cuello y se deja caer y va planeando para llegar al suelo después de media hora, supongo, porque... Nerisa está con las alas así como... Él baja... baja la... baja la cabeza. Cuando baja la cabeza podéis pegar un saltito y podéis bajar y básicamente pues Nerisa sigue... mirando a los ojos de la bestia, sigue acariciándole y la bestia está como girándose intentando lamerse un poco las heridas y tal. Se gira hacia vosotros, ve que pues os estabais simplemente defendiendo y que en el momento en el que ha dejado de atacar habéis bajado vuestras armas y se queda mirando a Quill y tú, Quill, ves que ahora mismo él no entiende lo que está pasando. O sea, él estaba aquí guardando un prisionero pero él ha recordado escuchar las órdenes de tu misma cara diciéndole que vigila al prisionero. Entonces, ahora que no termina de entender un poco qué es lo que pasa pero te reconoce, reconoce tu rostro, reconoce tu tal, simplemente se acerca hacia ti y ves como que inclina un poco la cabeza como en señal de reverencia como diciendo ¿El jefe eres tú? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Si ahora son amigos, joder. Pues, yo voy a como a darle no, 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 vale, vale, supongo que vendrás bien, sí, vendrás bien, no pasa nada. Siento lo que he dicho de ojalá supiese hablar, tío, ojalá supiese hablar. Es que pobre, o sea, piensa que acaba de adquirir sigue entendiendo, ¿no? Sí, sigue entendiendo, sigue entendiendo. O sea, Melik mantiene la concentración y mientras mantenga la concentración tiene una hora de entendimiento y luego después le quedará el instinto de que no sois agresivos, vaya. Vale. Este pájaro me recuerda mucho a la ballena de la guía del autostomista galáctico. Pero estaría bien que hablase, claro, porque así se podría poner en ese plan, ¿no? Puede ser. Galvin se levanta, guarda las armas y se va arrastrando en plan. Vamos. Bueno, creo que le hemos dejado con las ganas de cazar a alguien que se parezca a mí, así que estará bien que cumpla su cometido. Sí, tú sabes que si pillas a tu clon, o sea, ahora el rock saldrá volando, seguirá su dimensión de bolsillo, lo que quiera, el nido donde lo tenga por aquí, descansará y si no lo matas ahora tardará, pero estará bien otra vez. Si coges a tu clon y le metes aquí, vamos, se lo va a pasar maravillosamente. Tu clon tiene las mismas capacidades. Hasta que le pase lo mismo que a mí, o sea, que yo no me arriesgo, yo le mato al clon. Eso ya como tú quieras. Vale, vale, vale. Bueno, y entonces, ¿ahora significa que podemos salir o va a haber otro guardia del que no nos has hablado? Mira, como luego haya otro yo ya lo dejo, eh, chicos. ¿Y si fuera estás tú mismo? Pues acabamos con el gemelo malvado, no pasa nada. Pero eres tú, ¿no? Fíjate tú. ¿Eres tú? No, no, es la versión mala de mí, la versión barata. Ajá. Muy filosófico, de repente. ¿Yo podría tener uno? Bueno, solo tienes que aprender magia y... No, 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 no. No, no, no. Escucha, escucha, tenemos suficiente... Mira, prefiero enfrentarme a otros dos de estos que a dos de esas, ¿eh? Nerisa, yo creo que eres inimitable, sinceramente. Sí, sí, Nerisa, lo bueno y breve dos veces es bueno. Eso me repito yo siempre. Sí, eso pensé aquella vez. ¡Oye! ¡Uy! Yo voy a sacar otra vez la copa de vino ahora que no estamos en combate. Venga, venga, conté. Sí, tú no. Eso, Nerisa, no, Nerisa, Nerisa, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? A ver, tú me dijiste, te caíste por las cadenas y te prendiste fuego. Así fue... Fue rápido, ¿verdad? Ah, en fin, Dios. Gel, por favor, curita. La cosa que... A ver, es lo que iba a decir. ¿Queréis descansar antes de salir? O sea, ¿tu clon está ahí fuera esperando? No, no sabe que... Bueno, me refiero tras el umbral de la puerta. Will, tienes uno de los usos de conjuro grande que tienes es teletransportación. Ese es el de los chiquitos. El grande... Uno, tienes un uso al día de teletransporte. Si te metes en este portal, puedes teletransportarte a la parte de fuera de la ciudad y no debería de haber problema. O sea, puedes teletransportarte a un lugar seguro. Por ejemplo, una habitación que tengas en la tasca del pueblo o algo así. Vale, yo quería hacer detectar magia por si acaso veo que hay otra trampa o algo así en el portal. En plan, por si hay alguna alarma o algo así. Cuando detectas magia tienes la sensación de que si tu clon observa el portal probablemente va a saber que alguien ha entrado y alguien ha salido de aquí. Pero tendría que acercarse y tendría que observarlo. Físicamente al portal. Tendría que acercarse y decir a ver qué pasa y como ver el log vamos a decir de quién ha entrado y quién ha salido. Pero no lo vas a ver de forma instantánea. Vale, pues en ese caso pues yo voy a coger y decir vale, no hay problema. Podemos ir a algún lugar seguro y descansar fuera de aquí. En algún sitio más cómodo. Me parece perfecto porque lo siento Galvin pero aquí mi magia está demasiado me amada como para estar curándote. Me duele. Creo que es mejor salir que aguantes el tipo un poco y descansemos. Me duele el pecho. Ay, por favor. Es más dramático que yo. ¿A ti no te ha tocado pedazo de cacho de trozo de cosa? Aquí el que insulta soy yo. Exacto. A ver, Quill, tienes que comprender que tiene un par de traumas ya. Estaría súper guay que os enfrentaréis en insultos. ¡Bloques ideas! Después de ver lo que han hecho estos insultos en eso... Le insultaría pero es como leer un libro para niños. Escucha, uno contra uno sin tu magia de mierda y te reviento, pavo. Ahora no, ahora no, ahora no. Luego. Voy a coger la mano del mago y le voy a dar la mano del mago. No, 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 ahora te hago yo así. Digo, no, 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 era broma, era broma. Dejame. En realidad yo les veo y me pegan. Lo digo así como a Meli que a Gela, así como... ¿Tú crees? Por favor, por favor, no, ya me duele todo, ya me duele todo. Bueno, acercados, acercados, venga. ¿Nos va a curar? ¿Nos va a dar vino? Cada uno nos acercamos por una razón. Y nada, voy a... si hay algún sitio fuera de la ciudad que tenga yo como un cuarto seguro, digamos. Siempre para ligoteos y tal, nunca se sabe cómo puede ir la noche, ¿no? Hay muchos aventureros sexys que vienen a esta ciudad y bueno, pues... Un picadero. Claro, tener una habitación siempre pagada en la tasca local, simplemente por lo que pudiese pasar. Porque luego la gente es muy de hablar. La gente luego después te ve volviendo con peña a la mansión y ya están ahí. Entonces, pues bueno, es lo que es, Te concentras en ese lugar seguro, te concentras en la ciudad, te concentras en la posada, te concentras en esa habitación que siempre está cerrada a no ser que entres con la llave que tienes colgada al cuello y vosotros vais viendo que mientras se concentra vuelca la taza de vino y cuando la taza de vino cae vais viendo que pues va llenando, va dibujando un círculo de transporte similar al que habéis visto antes pero pues Melik ve que las coordenadas, las runas que pone alrededor son un poco diferentes y en el momento en el que está lista el portal se abre, las runas empiezan a brillar y con que os pongáis todos ahí es suficiente para desaparecer y para aparecer en otro sitio. El rock, ¿cómo se ha llamado? Rockstar. Rockstar se gira, se queda mirando a Nerissa rollo pues eso, una última vez le pega así y le cabecea un poco con el pico y... Ay, ahora me da pena metelo en la bolsa tuya Alvin, coño. Escucha, escucha, esta bolsa no da más de sí, ¿vale? Aquí cabes tú, si eso, pero él no. El pico primero y luego ya todo cabe. ¿Estamos hablando de mi bolsa? Déjalo, da igual, sigamos, sigamos. Rockstar, esto ha sido corto, pero... Es que ha sido muy corto, ojo, eh. Ah, cuando pago. Pillo a Nerissa, le digo, Nerissa, ven pa' acá, que nos ha rumitado en el inventario de sacudir. No hables de lo que no sabes. Es lo suficiente, al parecer. Y Rockstar se queda mirando a Nerissa, echa un... ¿Qué dicen? Los pájaros, un crastito. Suelta un sonido lastimero, vamos a decir, y os metéis dentro del portal y vemos aquí cómo desaparece y se vuelve a hacer la calma en esta prisión dimensional. Y saldremos por otro sitio que descubriremos la próxima sesión. Oye, súper bien jugado. Muy guay, muy guay. Podría verse tal. Además mola porque Mikkel todavía tiene información que no ha compartido, así que es interesante ver qué pasa de aquí a la próxima partida. Y me ha gustado, me ha gustado mucho la ronda de, la ronda de, de negociaciones que habéis tenido antes de, antes de entrar. Puedo enociarse nadie de nadie. Hombre, es que, vamos a meterse con Galvin ya es tradición. Aparecemos en un sitio desconocido y un señor con una copa de vino empieza a ponérselos un poco tal, pues a ver. Claro, claro. Claro, o sea, no es la primera vez que un utensilio de cocina nos trae malas. No lo menciones, nadie habla del mutuo. Es interesante, es interesante porque cuando ha llegado Quill, yo le he dado a Mikkel, le he dado como un texto y pensaba que iba a soltar todo el texto. He soltado un poquito, pero no he soltado todo. Y yo pensando, mira qué puto. Y luego después le digo a Melik, es este. Y dice, no lo voy a compartir. Y yo, joder, mira qué putos los dos han estado ahí hablando. A ver, nunca, es como el póker, no puedes. Claro, claro. Cuánta más información tienes tú que no tienes el resto más poder tienes. Ahí, ahí, la información es el poder. Cuando eres chiquito y te pisan de una hostia, la información es el poder. Yo lo dije, si este se guarda todo. No, no, pero no soy malo. Pero bueno. Me gusta esta mierda. Me ha gustado, me ha gustado mucho también cómo has llevado. Has tenido una economía muy ágil de tus acciones, Pucci, simplemente pues el bicho era demasiado. Mi misión era la que era y he cumplido mi misión. Si no hubiese tenido un más 13 a impactar, es decir, si te hubiese impactado con algo que no fuese un 4 o más, probablemente te habría salvado. Te habrían salvado cositas. Pero bueno. He de decir que porque me has limitado los hechizos, supongo que también será un poco aposta, pero ese señor entre Quill y yo a máxima potencia le hacemos un hijo. Sí, sí, bueno, pero no. Hombre, es que Quill solo, déjale solo. No sabes si vas a descansar, así que está bien ser conservador, que no se sabe si vas full body. Alvin va a descansar, Alvin va a descansar. Pero para los que no sabemos tanto, ¿qué hubieras hecho si tú, o sea, tú podrías haber bufado aún más a Quill? ¿O a qué te refieres? Podría haber nerfeado al bicho. Para que Quill le diera más con la paella, ¿no? Quill, tú Galvin le podréis haber zumbado un poco todo bastante fácilmente. ¿Con una nivel 5? Sí, hubiese entrado, claro está. ¿Qué habías pillado? Hechizo nivel 5. Ya, pero ¿cuál de ellos? Hull Monster. Ah, vale, sí. Hull Monster. Es el... Quill también podía haber... También sabe hacerlo, vamos a decir, el Hull Monster. Lo puedo hacer tres veces al día, o sea que es interesante. Podéis iros turnando para hacer eso en caso de que queráis. Pero sí, sí, sí. Era tal. Yo lo había ofrecido, pero como han decidido hacerlo de Nerissa Airlines, que lo he leído por ahí, por el lecho, muchas gracias. La cosa es que aquí el DPS eres tú. Entonces, aunque tengas stuns, aunque tengas medras, lo interesante es que digas, a ver, espérate, que te voy a... No, y Quill on Roll también le tenía ganas al bicho. A Rockstar. Hombre, claro. A Rockstar. Aquí para... Ahora le he cogido cariño. Jonathan. Es que claro, ha habido una relación súper corta con... Jonathan. Sí, ha sido muy duro. He dicho, es el bicho más grande que he conocido y le tengo que dejar. Sería demasiado pez. Estamos acostumbrados a que Nerissa recoja bichitos. Sí, sí, sí. O sea, madre mía. Pero Nerissa con el Rock en plan, a lomos del Rock hubiese sido... ¿Tú sabes el peligro? ¿Tú sabes el peligro que es eso? Sería como Daenerys con el dragón. Sí, sí. Yo la veo a la primera ciudad de la ruta. La ciudad de la ruta. Se pasa la campaña ya. Pero se la pasa, o sea, va por encima ya da igual todo. Te lo juro. Muy veo. Está muy guay, hostia, es que no sé si... Decías siempre que te inventas mucho las cosas. Esta no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y de aquí... Es súper guay. De aquí a la próxima va a ser también... Es que no podemos tener a Mikkel y jugar esto como lo dice el libro. La partida en la que tiene que estar él tiene que ser completamente diferente. Hemos visto su vídeo, hemos visto su contenido, sabemos lo que tuitea. Hay que darle herramientas para que él haga sus cosas. Entonces, pues eso. Ahora tal. Esta primera sesión ha sido aquí, pero para la siguiente pues preparaos para engalonaros que os vais de fiesta. Solamente diremos eso. Solamente diremos eso. Nos vamos con... Hay que venir de gala. Hay que ir de gala, sí. Así que cuidado que los tanques irán con menos armadura. Así que cuidadito con ello. Oye, que yo hoy iba sin armadura. Lo sé, lo sé. La mía se rompió. Lo sé, lo sé. No os preocupéis. Me la he jugado. No os preocupéis que ahora vais a tener acceso a un pueblo. En el pueblo vais a poder comprar lo que os haga falta, pero... Pero tenemos fondos. ¿Y tienen para medianos? O sea... Tengo que ir a... Tendremos parte de niños. Lo sabremos la próxima sesión. Ahí estaremos. Madre mía, chicos. Maravillosísimo. Qué divertido. Para la próxima os tendremos planificando, vamos a decir, cositas para colaros en una fiesta. Bueno, o lo mismo, ¿no? Ya veremos. Y luego después ya nos prepararemos para lo que nos toque en el momento en el que terminemos. Vamos a tener a Miquel tres partidas. Esta sería la primera. Tendremos otros dos. Así que os cito para la semana que viene y para dentro de dos semanas. La semana en la que estoy en Suecia es complicado. Así que... No, espera. Es el 16 y el 23, ¿verdad? Es la siguiente. Sí, el 17 y el 23. El 17 y el 23. El 17 y el 23. Así que os cito la semana que viene y la siguiente para ver cómo concluye esta historia. Miquel, yo solo te digo una cosa. A nosotros también nos dijo que solo iba a ser para una semana, ¿eh? Yo lo dejo ahí, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Él te dice no, son solo tres sesiones. A nosotros nos dijo no, son solo una semana. Y aquí estamos. No, empezó... No, empezó... Es que empezó muy... No, va a ser una semana pero va a ser como... No vamos a jugar cada día. Va a ser, yo no sé, dos días, tres días. Esa semana creo que jugamos no sé cuántos... Cuatro... Menos un día. Menos un día todos. Sí. Y luego ya dijimos bueno, pues ya, ya que estamos, seguimos, ¿no? Fue justo en lockdown. Fue justo rollo momento duro de la campaña. No se podía salir y era Semana Santa. Entonces todo el mundo estaba muy ocioso porque no podía salir. De la campaña. No de la cuarentena, de la campaña. Efectivamente. Todo el mundo estaba tal y yo dije, bueno, pues voy a ver mis contactos y voy a decirle ¿Os apetece hacer una campaña rollo cortita, intensa, a lo mejor jugar cinco días en una semana o algo así? Porque tampoco podemos hacer nada más. Entonces, tal. Pero fue igual. ¿Fue la Semana Santa? Que el gobierno dijo esta Semana Santa entera no se trabaja. ¿Por qué? Porque somos el gobierno. Pero vamos, que normal, si se alargó la cuarentena, pues normal que se alargue la campaña. Y con más razón, además. Mejora. No, no, encantados, encantados. Pues eso, que eso que te dice no, vamos a tener a Miquel solo tres sesiones. Ya, ya. Yo encantadísimo. Igual Quile está un poco OP como para seguir así. No, no, no. ¿Sabes lo que puede hacer? Es un buen contacto. Mira, hay una, mira, ¿conoces una campaña que han sacado que no sé qué? Pues mira, no sé, si te viene bien, ya verás. Te va a atrapar. Yo, Miquel, Miquel llevo tiempo intentando meterle en algo, en lo que sea, pero no solamente soy fan, también soy follower y sé que llora, o sea, llora mucho con razón, con el rollo de la tesis y me da cosa que el día después de decir, por favor, no puedo lidiar con otra corrección, ya vale, ir en privado en plan, hombre, Miquel, ¿qué tal? ¿Has escuchado hablar de banjos? Créeme que esto es por salud mental, necesito cosas así, o sea, que si no va a hacer todo tesis. Pues ya está, somos cinco en la partida. ¿Sí? Ahora mismo sí. Apuntadito, apuntadito queda. Pues muy bien, gente de YouTube, os despedimos, gente de Twitch, no se llevan a ningún sitio, que seguimos por aquí. Adiós, gente de YouTube, pásenlo bien, hasta luego.